Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. Resumen. Cuando se encuentra con demonios, un joven con dos cuernos en la cabeza, cabello rojo que le llega a la cintura y una apariencia extremadamente hermosa lleva a los demonios al frente. Yodou. En realidad, realmente no quiero ser un maestro de los monstruos. Esta profesión es completamente inútil. Mi ideal es convertirme en un bastón mágico y, va, es convertirme en un gran Onyohi. Todos los monstruos. Mi señor, despierta, tú mismo eres el líder de los monstruos. Capítulo 1 Capítulo 1 Un mundo extraordinario, un niño que no es un ser humano. En el pasado, la comprensión de este mundo por parte de los pueblos antiguos era mucho menos completa que ahora, y a menudo consideraban las cosas que no podían explicar por sí mismos como criaturas extrañas con asombro. Y este tipo de existencia que no pueden ver, no pueden tocar y no pueden explicarse por la cognición en ese momento, se denominan colectivamente fantasmas y monstruos, también conocidos como monstruos. En la era más lejana, debido al entorno geográfico, varios desastres naturales aparecieron en este país. Por temor al poder destructivo y creativo de la naturaleza, los seres humanos débiles deben tener una sensación de asombro. Las fuerzas invisibles, intangibles e incontrolables han superado el alcance de la comprensión humana. Sin embargo, la gente siempre tiene dos lados en la comprensión del poder sobrenatural. Poder brillante, amable y cálido, la gente lo respeta como Dios. Los poderes oscuros, aterradores y extraños son llamados demonios por la gente. Con el avance de los tiempos, varias tecnologías han aparecido gradualmente en la vida humana, y las personas también han comenzado a darse cuenta de que varias leyendas antiguas no pueden resistir el escrutinio de la ciencia actual. Pero, ¿las leyendas vienen de la vida, puede la ciencia actual explicar todo tipo de historias astutas del pasado? Ukiyocho es una calle famosa en Tokio. En cuanto a por qué es famosa, tenemos que empezar desde el pasado. Se dice que en el período Edo, esta era la calle más concurrida, y las luces eran tenues en todas partes, por lo que a menudo aparecían monstruos aquí, dejando muchas leyendas aquí. Pero hoy, Ukiyoetown se ha convertido en una calle ordinaria, con árboles y flores moteados, callejuelas y escalones cubiertos de musgo, y no hay rastro de prosperidad en el pasado. En cambio, es la escena ruinosa que lo rodea, lo que obviamente hace que este lugar se vea fuera de lugar con los tiempos, muy inferior a otras ciudades brillantemente iluminadas. El progreso de los tiempos ha hecho que la mayoría de la gente olvide el miedo a los monstruos, e incluso tenga una gran curiosidad por los monstruos legendarios. Y Ukiyoetown, que tiene muchas leyendas de monstruos, también ha atraído a muchos turistas. El gobierno local pensó que sería rentable, por lo que simplemente no desarrollaron el área circundante, sino que trataron de mantener el estilo antiguo tanto como fuera posible. Sin embargo, han pasado muchos años y muchos turistas han venido a Ukiyoetown, pero nadie ha sido testigo de un monstruo real. Con el tiempo, esta calle se ha vuelto desconocida. Las personas que venían aquí por el título de monstruo regresaban decepcionadas, el paso del tiempo y la fama hicieron que esta calle quedara en mal estado por mucho tiempo. El departamento local parece haber abandonado por completo esta área, por lo que tanto el ambiente como la seguridad aquí son bastante malos. Ahora, a excepción de algunos fanáticos de los monstruos sin cerebro, los lugareños también se han mudado de este lugar. A primera hora de la mañana, en la entrada de un callejón en Ukiyoetown ST Street, había un flujo de personas completamente diferente al anterior, y la policía también levantó la cinta de advertencia. Muchos medios también corrieron aquí como buitres que huelen carroña, recogieron sus respectivos dispositivos y comenzaron a presionar frenéticamente el obturador. Aunque la policía está haciendo todo lo posible para encubrir, los paparazzi siempre pueden encontrar el mejor ángulo para presionar el obturador. Para este país hay pocas personas con una cámara en la mano que sean sencillas, si quieren encontrar un trabajo digno, son fotoperiodistas. Si quieres ganar un poco más, encuentra algunas chicas que estén listas para irse al mar y puedan hacer una película de acción de gran éxito en minutos. Un adolescente se quedó mirando una bicicleta que obviamente parecía mayor que él, al pasar por la calle donde solía ir a la escuela, no pudo evitar fruncir el ceño con disgusto. DIN, encontré el espíritu fantasma que permanece en el aire, como un aspirante a monstruo que aspira a convertirse en el maestro de los monstruos. El comportamiento de los pequeños monstruos ignorantes en tu territorio te hace sentir bastante molesto. Elimina a los monstruos alborotadores en tu área y hazles saber las consecuencias de ofender al gran monstruo. Al escuchar el sonido electrónico en su cabeza, Yuto quiso quejarse más de una vez, realmente no tiene ningún interés en el llamado maestro de los monstruos. Pero parece que a este sistema le gusta llevarlo en la dirección del llamado maestro de monstruos todo el tiempo. Esas cosas salieron de nuevo, y esta vez parecían matar gente. Es realmente problemático. Pensé que en otro mundo, podría ser un chico guapo, pero este mundo es obviamente más problemático que el mundo original. A pesar de que estaba murmurando así, el cuerpo de Yuto todavía se unía honestamente a la multitud. Está en la naturaleza humana que le guste ver la emoción, y esto es lo mismo sin importar el país o el mundo. Por supuesto, el punto es que la persona que quiere ser vigilada no soy yo. Yudou estacionó la bicicleta no más joven que él a un lado, la cerró con extrema precaución y se metió entre la multitud con gran esfuerzo. ¿Qué diablos aprietas, crees que esto es un cofre, puedes apretarlo? El movimiento grosero de Yuto de empujar a la multitud originalmente estaba causando insatisfacción entre una tía del teatro. Pero cuando volvió la cabeza y vio el rostro de Yuto, su expresión se suavizó de inmediato. Los hechos han demostrado que no importa en ese mundo, las personas se miran a la cara, y Yudou no pudo evitar suspirar cuando rechazó la solicitud de la tía de dejar su número de teléfono. Efectivamente, viajar en el tiempo también es una habilidad. Con su apariencia actual, al menos él puede hacerlo. Permítete tener menos lucha durante 20 años. De hecho, Yuto no es una persona de este mundo, sino un supuesto viajero. Cuando vino a este mundo, este cuerpo todavía era un niño a medio crecer. Se desconoce el motivo del viaje en el tiempo, y los factores del viaje en el tiempo también se desconocen, pero en resumen, es probable que sea imposible volver atrás. Ahora que ha revivido su vida, no sólo se ha convertido en carne fresca con belleza en línea, sino que también tiene un rostro hermoso y una hermana menor. Yudou siente que esta ola de viajes en el tiempo no es una pérdida en absoluto. Ahora su nombre completo es Tian San Yuan Yudou, y su apariencia y altura están todas en línea, especialmente esta cara, que es tan hermosa. Yudou, que acababa de cruzar al principio, aceptó su identidad actual casi inmediatamente después de un corto tiempo. Nadie más, las novelas y los juegos están demasiado en contacto, cuando se encontró con este fenómeno sobrenatural, Yuto en realidad no se tomó mucho tiempo para aceptar la realidad. En segundo lugar, debido a que es tan guapo, el sentido de sustitución surgió de inmediato, e incluso el nerviosismo asociado con el viaje en el tiempo se disipó mucho. Herredado del cabello castaño roto de su madre, 1,8 metros de altura, hermosos rasgos con un toque de hermosura, básicamente puede vencer a opa de piernas largas por docenas de bloques en la vida anterior. Aunque el hecho de que él sea un tipo pobre no ha cambiado, no importa en ese mundo, pero estos no son problemas, y mucho menos su hermoso rostro, apretó los dientes para empujar el tanque, y no es un problema para mantener a su familia. Pero con una cara hermosa, después de vivir en este mundo durante varios años, Yuto se dio cuenta de que este mundo no es un mundo ordinario. Además de los seres humanos, hay otro tipo de criatura monstruo en este mundo. Así es, al igual que el significado literal, realmente existen todo tipo de fantasmas y fantasmas en este mundo. Incluso él mismo no es una persona común, sino un travesti, va, pero un medio demonio. Aunque los hechos son crueles, tiene que aceptar la cruel realidad de que no es una persona pura. También está este mundo, que no es tan simple como parece en la superficie, al igual que la escena que sucedió frente a él en este momento. En el callejón oscuro, se podía ver vagamente algo tirado en el suelo, pero la policía lo cubrió con una tela blanca. Yugo percibió agudamente que había un leve rastro de monstruo en el aire, que probablemente era el monstruo que el sistema dijo antes, entró en su territorio y causó problemas. En estos días, los viajeros no llevan consigo un complemento y les da vergüenza saludar a los demás cuando salen. Yuto no es una excepción, aunque este sistema a menudo cambia lo que hace Yuto por sí mismo. Pero es innegable que a lo largo de los años, este sistema lo ha ayudado a volverse mucho más fuerte. ¿Qué haces tan cerca? ¿Es este un lugar donde estudiantes como tú pueden venir? Los niños no deben ser demasiado curiosos, vuelvan a estudiar pronto, tengan cuidado de ver cosas que no deben ver y tengan pesadillas cuando duerman esta noche. Yuto originalmente quería acercarse para ver qué tipo de monstruo mató al desafortunado hombre muerto. Pero antes de que pudiera alcanzar el cadáver cubierto con una tela blanca, alguien agarró sus pantalones. Yuto se dio la vuelta y vio que la otra parte era en realidad una chica muy hermosa con cabello largo y liso de color rosa. Aunque vestía un uniforme de policía, todavía era difícil ocultar su figura sexy. Obviamente tiene una cara de lolita, pero tiene un busto que está absolutamente fuera de proporción con su cuerpo. Con su amplio pecho, Yuto incluso está adivinando si un ejercicio de expansión de pecho por parte de la otra parte causará directamente que la parte superior estalle instantáneamente. Esos pocos botones en la camisa de la otra parte deben estar sufriendo un dolor inimaginable, pequeño, te estoy hablando, ¿dónde están mis ojos? Ah, estaba viendo la pelota ahí, va, estaba viendo lo que pasó allí. Debido a que el tamaño del oponente era tan impactante, Yuto casi soltó que sólo estaba viendo la pelota en la civilización. Sin embargo, aunque Yuto es un estudiante de secundaria ahora, y la otra parte obviamente ha entrado en la sociedad, es demasiado poco convincente llamarlo un niño pequeño en función de su apariencia. Sería mejor decir que se paró con la chica frente a él, sin importar en términos de altura o apariencia, la otra parte se parecía más a un niño. No es porque Yuto se vea viejo, sino porque la apariencia de la otra parte es realmente una cara de Lolita, aunque su figura es escandalosa. Ya sea que hayas escuchado lo que acabo de decir o no, será mejor que te vayas de aquí ahora. En este momento todavía estamos investigando, si la escena es destruida por ustedes, los espectadores, tendrán que ser regañados por el capitán nuevamente cuando regresen. Además, este no es un lugar donde usted, un estudiante, pueda deambular. Tenga cuidado de no ser atrapado como sospechoso. La chica empujó a Yuto y siguió amenazando, aunque a juzgar por su apariencia, Yuto sintió que no tenía poder de disuasión. El sospechoso está loco, esa persona no fue asesinada por la gente común en absoluto. Si no me equivoco, esa persona no solo murió en un estado miserable, sino que también su cuerpo debería estar incompleto, por ejemplo, fue mordido en pedazos. Capítulo 2 La chica con un circuito cerebral mágico Al escuchar las palabras aparentemente relajadas de Yuto, Ina se quedó atónita e incluso detuvo el movimiento de empujar a Yuto. ¿Por qué sabes, tal vez este asunto tiene algo que ver contigo? Antes solo pensaba en Yuto como estudiante, pero ahora, después de escuchar lo que dijo Yuto, su expresión se volvió vigilante. No es de extrañar que Ina tenga esa expresión, porque les preocupa causar pánico, por lo que la noticia del incidente anterior ha sido completamente bloqueada por ellos. Pero ahora Yuto no es un informante ni ha visto la apariencia del difunto, pero puede decir la tragedia del difunto, que en sí misma es bastante sospechosa. Aunque Yuto tiene una apariencia gentil, independientemente de su apariencia y altura, parece bastante inofensivo para humanos y animales. Pero no aparecen a menudo las novelas de misterio, el chico guapo que se ve amable y educado en la superficie es en realidad un asesino pervertido en secreto. Señorita policía criminal, no se ponga demasiado nerviosa. Si realmente tengo algo que ver con este asunto, ¿cree que aumentaré mis sospechas frente a usted sin escrúpulos? Al ver la expresión tensa de la otra parte y los movimientos bastante torpes, Yuto se dio cuenta en un instante de que había encontrado a la persona equivocada, y el tipo frente a él era obviamente un novato. ¿Las condiciones para reclutar policías son tan bajas ahora? ¿O es que al examinador también le gusta ver fútbol? Hoy en día, la competencia por las posiciones sociales es feroz, y las chicas jóvenes tienen una línea de carrera tan grande que incluso si solo son una chica cambán de jarrón, hay muchas personas que las quieren. En realidad, si no sucedió cerca de su casa y el sistema emitió una tarea, realmente no quería preocuparse por eso. De ninguna manera, ahora que han sucedido las cosas, significa que hay tipos que no siguen las reglas cerca, e incluso han comenzado a atacar a los humanos. Yuto no tiene miedo, pero la madre y la hermana menor de Yuto a menudo caminan, sería malo si hay peligro. En el entorno social actual, las criaturas como los monstruos han disminuido, y la sociedad actual ya no es lo que solía ser, y hay muy pocos lugares para que se queden. Los seres humanos son los protagonistas en la sociedad actual. Con todo tipo de armas con un enorme poder destructivo, incluso los famosos grandes monstruos probablemente no obtendrán ningún beneficio. Y los monstruos existen basados en el miedo que produce el ser humano, al igual que los dioses necesitan personas que crean en él, de lo contrario irán desapareciendo lentamente. En el entorno actual, la gente ni siquiera cree en la existencia de monstruos, y mucho menos les teme. Entonces sólo los monstruos restantes también aceptaron que los seres humanos son los protagonistas de este mundo y comenzaron a tratar de integrarse en la sociedad humana. Pero no importa en qué grupo estés, siempre habrá algunos tipos inquietos que no están satisfechos con el status quo y piensan que los seres humanos débiles no son dignos de dominar este mundo. Las espinas en estos monstruos se denominan colectivamente desastres, porque sólo permitirán que su propia naturaleza traiga desastres a otros. Y el monstruo que apareció esta vez es sin duda una espina, el llamado monstruo del desastre. Entonces, ¿cómo sabes que esa persona fue mordida en pedazos? No intentes mentirme, puedo ser profesional, si estás mintiendo, puedo darme cuenta de un vistazo. También hay rutinas como las novelas de misterio. A los criminales con alto coeficiente intelectual les gusta hacer lo contrario y deshacerse de sus propias sospechas de una manera oscura. La chica parece confiada y siente que ha descubierto los trucos de Yuto. Desafortunadamente, su razonamiento se basa completamente en su propia imaginación y en las tramas de las novelas de detectives, que no pueden resistir el escrutinio en absoluto. Cuando Yuto escuchó la respuesta de la otra parte, no pudo evitar quedarse sin palabras nuevamente. Aunque la otra parte dijo que tenía un coeficiente intelectual alto, él lo aceptó de mala gana, pero la chica dijo que era una profesional, bueno, Yuto no comentará sobre este punto por el momento. En opinión de Yuto, la capacidad de razonamiento de la chica frente a ella es tan buena como la de un famoso detective dormido en el estudio de al lado, y ella también es una profesional. Como había esperado Yuto, Ina era originalmente una oficial de policía auxiliar en prácticas, y esta era la primera vez que se ocupaba de un caso tan grande, por lo que había estado llena de espíritu de lucha desde la mañana para poder participar en la resolución del caso. Es una pena que quisiera mostrar un buen desempeño, pero el capitán solo le pidió que mantuviera la ley y el orden cuando llegó a la escena. Pero mientras sea oro, puede brillar allí, y ella, que mantiene la ley y el orden, a juzgar por su experiencia profesional de un mes como aprendiz de policía criminal, el joven frente a ella es definitivamente sospechoso. Jiu Tiao, ¿qué haces todavía allí aturdido? ¿Todavía quieres convertirte en un habitual? Si tienes tiempo para jugar con el viento otoñal allí, date prisa y grava las pistas. Originalmente, Yuto quería continuar refutando a esta joven turbulenta que desafortunadamente le debía su coeficiente intelectual. Pero un hombre de mediana edad con bigote y un cigarrillo en la boca de repente llamó a la chica. Entonces Yuto vio desde la distancia que esta chica llamada Kujo y no estaba explicando algo a su mayor con ambas manos y pies, y luego Yuto fue llamado por la otra parte. Chico, ¿cómo supiste de la muerte de la otra parte? ¿Conoces a la otra parte? ¿O fuiste testigo del proceso criminal del asesino? Moustache es obviamente un policía criminal experimentado, a diferencia de la chica novata anterior, que tomó a Yuto como sospechoso después de un razonamiento mágico. La razón es muy simple, porque esta es la tercera vez que manejan casos similares este mes, pero las dos veces anteriores fueron en otras calles, y esta vez aparecieron en Ukiyocho. Las personas que murieron eran básicamente las mismas que las anteriores. Sin mencionar la horrible muerte, el cuerpo incluso parecía haber sido devorado por algo. De acuerdo con los resultados del departamento de identificación anterior, incluso se sospecha que el asesino no es un ser humano común, sino algunas bestias salvajes. Entonces, cuando vio a Yuto, Moustache no parecía una niña, y Olon consideró a Yuto como sospechoso. Y el hombre muerto era un hombre adulto fuerte, y Bigote no pensó que un joven débil como Yuto sería su oponente. Sin embargo, Yuto supo la muerte del difunto sin ver al difunto lo que despertó la curiosidad de Bigote. Conozco al asesino de este caso, pero no creo que haya una manera de lidiar con eso con tus habilidades. Después de caminar aquí, Yuto descubrió que, además del débil aura malvada al principio, también había un fuerte hedor en el aire. Por supuesto, es posible que la gente común no pueda oler este olor, pero para Yuto, cuyo sentido del olfato es docenas de veces mayor que el de la gente común, es bastante picante. Los ratones en la apestosa zanja son obviamente débiles, pero insisten en salir para causarme problemas. Caminando hacia el cadáver cubierto con tela blanca como si no hubiera nadie más cerca, Yuto observó la trágica condición de la víctima y se volvió más seguro de sus pensamientos. Oye, muchacho, ¿quién te permitió moverte y qué quisiste decir con lo que acabaste decir? Aunque la fuerza de seguridad en Ukiyocho no es fuerte, todos estamos calificados para portar armas. Siempre que el oponente no sea el tipo de matón que lleva armas pesadas, nuestra fuerza es suficiente para enfrentarlo. El detective del bigote vio a Yuto tomar la iniciativa de levantar la tela blanca y pronunciar palabras salvajes, por lo que originalmente quería reprender a Yuto. Pero cuando vio que Yuto podía mirar a través del cadáver con un rostro tranquilo, y no estaba en absoluto perturbado, las palabras que quería regañar instantáneamente se atascaron en su garganta. Ina no es la heroína, sé que muchas personas odian a los personajes femeninos débiles y obstructivos, pero muchos animes tienen personajes femeninos así, al menos dales a las personas un proceso para volverse más fuertes, hop. Lo más probable es que la heroína no sea una humana ordinaria, es decir, una extraña. En cuanto así es una novia, una niña de las nieves o una niña zorro, todavía está bajo consideración, final de este capítulo. Capítulo 3 Yuto, quien es considerado como un superior. Este joven definitivamente no es una persona común, ha sido un policía criminal durante tantos años y ha visto muchos muertos. Pero cuando vio el cadáver, se sintió mal del estómago, pero el niño pudo mantener una expresión tranquila mientras jugaba con el cadáver. La persona que yacía en el suelo murió en un estado lamentable, sus intestinos cayeron por todo el piso, el caso es que su cuerpo mostraba claramente señales de haber sido comido. Al ver el estado de muerte de la víctima, combinado con el hedor que acaba de oler, Yudou está básicamente seguro de que quien mató a esta persona debería ser el demonio rata. El demonio del ratón no es un gran monstruo, y ni siquiera puede llegar al escenario. Es sólo la existencia más baja entre los monstruos. Pero también es por esto que Yuto se siente extraño, porque el demonio rata débil y cobarde de repente se volvió loco, atacando y devorando a los humanos. A juzgar por el poder demoníaco restante en el campo antes, el demonio rata que salió para crear problemas debería ser muy débil. Si este es el caso, ¿qué los obligó a abandonar la apestosa zanja y comenzar a atacar a los humanos descaradamente? Muchacho, nuestro capitante está preguntando algo. Es inútil fingir ser sordo y mudo. Aunque parezcas un estudiante, si no hablas claramente, también podemos arrestarte por obstruir a la policía. Justo cuando Yuto estaba desconcertado, el policía criminal a su lado finalmente no pudo soportar gritar. Pero Bigote, quien es la persona a cargo de este caso, extendió su mano para interrumpir el comportamiento de sus subordinados que iban a reprender a Yuto. En este momento, también vio que, a juzgar por el comportamiento de Yuto en este momento, Yuto debe saber algo. Esta vez, el incidente fue un poco grande, los medios de comunicación también vinieron mucho y los altos mandos también sabían sobre el llamado asesino en serie. Si el incidente no se resuelve sin problemas, afectará directamente su futura promoción. Señor oficial de policía, no me esconderé más de usted, este caso es muy problemático e incluso puede exceder su imaginación. Puedo ayudarte a resolver el caso, pero no sugiero que vengas aquí para crear problemas. Puedo ayudarte a resolver este asunto. Aunque Yuto esperaba la actitud de la otra parte después de decir tal cosa, Yuto todavía quería decirlo. Aunque el demonio rata solo necesita un papel fuerte entre los monstruos, no es algo que la gente común pueda manejar. Las ratas tienen un sentido del olfato cien veces mejor que los humanos, y son extremadamente sensibles por la noche, sin mencionar que son un grupo de demonios rata. La pistola de hecho puede causar daño a estos monstruos débiles, pero el punto es si puede golpear al oponente. Y se desconoce el número específico de la otra parte, pero a juzgar por el cuerpo casi comido, el número definitivamente no es un número pequeño. ¿Eh? Mocoso es demasiado apestoso. Los estudiantes deben comportarse como estudiantes. Somos policía criminal. Solo necesita proporcionar la información que conoce, y nosotros nos encargaremos del resto. Como había esperado Yuto, acababa de terminar de hablar cuando fue recibido con un estallido de regaños, y su cabeza se estremeció. Después de todo, ahora es solo un adolescente, y los monstruos son demasiado sobrenaturales, incluso si lo dice, nadie lo creerá. Basado en experiencias pasadas, Yuto nunca le diría tanto a la policía criminal, pero resolvería el asunto en secreto por la noche cuando estaba solo. Pero el Yuto anterior también lo escuchó, porque el incidente fue demasiado grande, y estos detectives parecían estar planeando realizar una búsqueda a gran escala en esta área. La consecuencia de hacerlo es muy probable que moleste a estos monstruos rata, causando una gran cantidad de víctimas en esta área, e incluso puede afectar a su familia. Aunque los monstruos ratas son monstruos nocturnos, si están asustados, lucharán como locos durante el día, sin mencionar que estos monstruos rata ya han comenzado a atacar a los humanos imprudentemente. Entonces, para evitar que la policía criminal se entrometa, Yuto solo podía optar por revelar el asunto en un intento de hacerlos retroceder. ¿Estás seguro de que el supuesto asesino no es una criatura con la que podamos lidiar? Entonces, si es el hermano pequeño, ¿estás seguro de lidiar con tal existencia? Si el hermanito está seguro, yo, Yusaburo Goda, me gustaría pedirle al hermanito que nos ayude esta vez. Takada Yusaburo, el excapitán de la policía criminal del bigote, miró a Yeya frente a él y de repente se inclinó, su postura repentinamente baja. Capitán, solo un mocoso, incluso los otros miembros del equipo vieron que el capitán, que suele ser tan respetado, bajó la cabeza para hablar con un niño y solo quería detenerlo, pero Yusaburo lo detuvo a un lado. Como capitán señor de la policía criminal, Yusaburo obviamente no es tan nuevo como los otros miembros del equipo. Con respecto al otro lado del mundo, su experiencia a lo largo de los años aún le permite saber algo que otros no saben. Así que no dije que puedes dejarme este caso a mí. Yuto también estaba un poco atónito por la actitud de Yusaburo, y parece que no todos los seres humanos comunes saben nada sobre esas cosas. No, en lugar de dejar el asunto por completo a su excelencia, espero que también podamos participar esta vez. Después de todo, como oficial de policía criminal, esta también es una de nuestras responsabilidades, y no podemos dejar que corra riesgo solo. Al escuchar la solicitud de Yusaburo, Yuto admiró el sentido de responsabilidad de la otra parte, pero no sabían que Yuto hizo esto por consideración a su seguridad. Con sus pocas pistolas pequeñas, si fueran atacados por un grupo de ratas, no serían suficientes para mirar. Es posible que ni siquiera tengan la oportunidad de disparar, y serán abrumados por el enjambre de ratas como un frenesí. Si hubiera descubierto a la víctima primero esta vez, probablemente no habría tantas cosas ahora, pero desafortunadamente las cosas resultaron contraproducentes ahora. Antes de la búsqueda de la policía criminal, puede hacerlo usted mismo primero, pero es demasiado llamativo para hacerlo durante el día, y hay mucho tráfico aquí durante el día, y Yuto no puede garantizar la seguridad de los demás. Yudou finalmente no pudo hacer frente a la terquedad del oponente. Después de todo, ahora es un estudiante, y es imposible para él ser un oponente si lucha con la autoridad. Finalmente, las dos partes llegaron a un consenso, y Yuto dijo que podía ayudarlos a resolver el caso, pero aún había un plan para el tiempo de acción específico, que debía formular él. No es que Yudou esté haciendo un gran espectáculo, pero el momento es realmente inapropiado ahora. El demonio rata es un monstruo nocturno, y es poco probable que aparezca durante el día. Incluso si Yudou puede encontrar al demonio rata a través del poder demoníaco restante en el aire, el riesgo de actuar durante el día es demasiado grande. Aunque Ukiyocho no es tan animado como antes, todavía hay muchos peatones en la calle durante el día. Si el demonio rata se revela, sería malo herir a personas inocentes. Así que Yuto le dijo a Yusaburo que esperara hasta la noche antes de comenzar a actuar. En cuanto a su identidad actual como estudiante, su tarea es, naturalmente, ir a la escuela. Yusaburo no se sintió extraño por esto en ese momento. Después de todo, esas personas con un rostro misterioso también siguen el principio de esconderse en la ciudad en la sociedad actual, y sus vidas ordinarias son similares a las de la gente común. Yusaburo sólo tenía curiosidad. No sabía a qué santuario pertenecería a Yuto. Después de todo, el famoso santuario Tsunomi ya cercano parece estar bastante lejos de aquí. Jiu Tiao, no necesitas participar en otras cosas hoy, la única tarea es proteger a este hermano pequeño. Aunque no creía que un superior como Yuto necesitara protección, Yusaburo decidió hacerlo. La razón es muy simple, porque las personas como Yuto y los demás generalmente no interfieren en los asuntos del mundo secular, y aquellos que hacen sus negocios a menudo se encuentran con todo tipo de cosas extrañas, por lo que toman la iniciativa de hablar entre ellos. Primero es obvio que nada puede salir mal si tienes una buena relación. En cuanto a por qué Ina, que es una novata, es naturalmente porque el resto de ellos son un gran grupo de viejos. Si quieres ganarte el favor de la otra parte, no importa cómo lo mires, Ina con un pecho tiene una ventaja. Final de este capítulo. Capítulo 4 Funciones del sistema y fuerza de Yuto Puedes dar un paseo, Yuto es naturalmente feliz y relajado, por lo que, naturalmente, no rechazará la amabilidad de la otra parte. En cuanto a los ojos miserables de Yusaburo, Yuto lo ignora directamente. Después de poner su propia bicicleta de segunda mano en el maletero de la otra parte con dificultad, Yuto se sentó en el asiento del pasajero sin contemplaciones. Al ver a la chica sentada en el asiento del conductor, pero no tan alta como el volante, Yuto no sabía si la otra parte lo estaba protegiendo a él o si él estaba protegiendo a la otra parte. Así que eres un estudiante de la escuela secundaria afiliada a Ukiyocho. Después de todo, todavía soy tu mayor. Después de enterarse de que Yuto se graduó de la misma escuela que ella, la niña parecía haber recuperado un poco de confianza y quería hacer todo lo posible para recuperar algo de dignidad como señor frente a Yuto. De ninguna manera, la actuación anterior fue demasiado vergonzosa, obviamente un policía auxiliar en prácticas, no sólo el razonamiento que pensó que era brillante, sino que fue criticado por el capitán. Y cuando Yuto levantó la tela blanca antes, Kujoina vomitó al instante como si tuviera náuseas. Sentado junto a él ahora, este joven inofensivo, ya que pudo mantener su rostro sin cambios, incluso puede disfrutar del desayuno tranquilamente. Debido a que Yuto vivía demasiado lejos de la escuela, cada vez que solía montar esa bicicleta rota a la escuela, casi siempre llegaba tarde cuando llegaba a la escuela. Era la primera vez que iba en auto así. En cuanto a por qué no eliges un lugar más cercano para vivir, es todo por la pobreza. Así es, de acuerdo con la rutina normal de una novela, como viajero en el tiempo, sin mencionar el éxito, al menos tienes que comer y beber cómodamente. Sin embargo, resulta que todas las novelas son engañosas. Después de venir a este mundo, Yuto descubrió que hay cosas en el mundo original, y este mundo también las tiene. Solía ser un hombre pobre, pero sigue siendo un hombre pobre cuando viene aquí. El conocimiento y la experiencia que trae son inútiles cuando viene a este mundo. Actualmente la situación familiar de Yuto es una madre y una hermana menor, por su salud la madre no puede salir a realizar ninguna actividad laboral. Mi hermana menor es sólo una estudiante de primaria, y no se puede esperar que ayude mucho, por lo que la gran responsabilidad de mantener a la familia recae en Yuto. Pero en comparación con antes, todavía es bueno ahora. Debes saber que cuando acababa de cruzar, los tres fueron incluso expulsados de la casa, y ni siquiera tenían un lugar para vivir. El culpable que causó todo esto es el padre barato de Yuto que nunca ha visto antes. Si Yuto conoce a su padre barato algún día, definitivamente lo derrotará. ¿Qué diablos es él sólo un cabrón, que sólo se preocupa por plantar las semillas, pero no se preocupa por las consecuencias? Es genial porque se siente bien y no piensa en cuán grandes son los efectos secundarios. Sin embargo, la madre humana de Yuto todavía es devota de la escoria, hablando con Yuto y su hermana todo el día sobre su padre. Pero pensando en la apariencia de él y su hermana menor, y mirando la apariencia ligeramente buena de su madre, Yuto puede entenderlo más o menos. El cabrón debe ser tan guapo que incluso si la joven se queda sola en la habitación vacía, todavía no puede olvidar al cabrón. La hermana menor de Yuto se llama Tensangin Ryuime. Al igual que Yuto, ella es mitad demonio, pero a diferencia de Yuto, que depende del sistema para volverse más fuerte, su hermana menor, Ryuime, es bastante poderosa cuando nació. Aunque Yudou ha superado a su hermana en términos de fuerza al confiar en los junglas de todas partes y la ayuda del sistema estos años. Pero sólo Yuto sabe que si no es por el dedo dorado, la hermana menor es un panel protagonista adecuado y, en el mejor de los casos, es carne de cañón. La madre de Yuto es Masami Tensuin, que es sólo un ser humano ordinario. Probablemente debido a esto, después de dar a luz a su hermana menor, Liu Ji, quien es extremadamente poderosa, su cuerpo también cayó en la raíz de la enfermedad. Nombre. Yudou de Tiansangyuan. Raza. Fantasma, mitad demonio. Nivel de monstruo. Intermedio. Nivel de potencia del monstruo. Nivel B a nivel B más, nivel B durante el día, nivel B más por la noche. Prestigio humano. 200 puntos, pequeño humano famoso. Monstruo de prestigio. 100 puntos, un pequeño monstruo silencioso. Habilidades para dominar. Poder extraño, sentido del espíritu maligno, coerción, transformación semifantasma, esgrima intermedia, sentido del olfato sensible. Monster Power. Las habilidades únicas de los fantasmas. Como fuertes luchadores entre los monstruos, los fantasmas tienen un poder aterrador inherente. Coerción. El clan fantasma es originalmente un monstruo de alto nivel entre los monstruos, pero como medio monstruo, tu nivel ha bajado. Pero aún puedes ejercer coerción sobre monstruos con un nivel más bajo que tú, con una alta probabilidad de que no tenga efecto, una pequeña probabilidad de que el oponente pierda el espíritu de lucha y una pequeña probabilidad de que el oponente se rinda. Percepción del aura maligna. Aunque eres medio demonio, todavía tienes el poder de percibir el aura maligna. Sentido del olfato sensible. Docenas de veces más sensible que la gente común. Habilidades intermedias con cuchillos. Tiene una cierta base de habilidades con cuchillos y puede usar varios cuchillos con flexibilidad. Transformación de medio fantasma. Solo se puede usar de noche. Después de usar esta habilidad como medio fantasma, puedes elevar tu propio nivel de monstruo a un nivel alto y tu habilidad mejorará considerablemente. P.D. Al usar esta habilidad, existe una alta probabilidad de que pierda la cabeza y actúe completamente según sus instintos. Mirando su panel de atributos, Yudou inmediatamente se sintió bastante seguro sobre la batalla de esta noche. Aunque es solo medio demonio, hay que decir que el clan fantasma es realmente fuerte. Incluso si es solo medio demonio, Yuto ha heredado muchas habilidades. Excepto por las habilidades intermedias con el cuchillo que he perfeccionado a lo largo de los años, las otras son básicamente con las que vino originalmente este cuerpo. Por supuesto, el nivel original de poder demoníaco no debe ser tan alto, sino el resultado del arduo trabajo de Yuto a lo largo de los años. Calamity Demon, esta no es la primera vez que Yudou lo mata. El prestigio que poseía es en realidad lo que obtuvo al completar la misión anterior. En cuanto a por qué quieres aprender esgrima, es porque cada vez que usas tus afiladas garras para desgarrar al oponente, es demasiado cruel. No importa si tiene que lavarse las uñas durante mucho tiempo cada vez, y a menudo tiene que salpicar su propia sangre. Mi madre a menudo se quejaba de que mi escuela de Yuto estaba rota, y se metía en peleas en todas partes, y a menudo incluso regresaba salpicada de sangre. Luego, Yudou aprendió a ser bueno y aprendió algunas habilidades con la espada, que no solo pueden aumentar su fuerza, sino también engañar a otros, así que por qué no hacerlo. En cuanto a las capacidades del sistema que posee, lo que Yudou conoce actualmente es solo el prestigio recompensado por la misión, que tiene las funciones de sorteo e intercambio de lotería. En resumen, esta reputación es la moneda principal utilizada por el sistema. Yudou puede obtener recompensas de diferentes niveles al consumir diferentes puntos de prestigio, como 100 puntos, 500 puntos, 1000 puntos, 5000 puntos e incluso 10.000 puntos. Es por eso que la reputación de Yuto como humano es solo 100 puntos más que la de los monstruos, pero las evaluaciones de estos últimos son muy diferentes. Eso es completamente porque Yuto ya había usado la habilidad de sorteo de lotería con prestigio humano antes, y en cuanto al resultado, Yuto solo puede decir que no puede mirar hacia atrás, en cuanto a la función de intercambio, en realidad solo hay dos tipos de accesorios que aparecen actualmente en la tienda del sistema. Y estos dos tipos de accesorios, Yudou básicamente se sentía perforado cada vez que los miraba. Nuevo libro solicitando colección, solicitando boletos de recomendación, solicitando inversión, por el bien de mierda o trabajo, por favor denme un poco de cara, medio arroba. Final de este capítulo. Capítulo 5 Gen hasta la chica escandalosa sacando su bicicleta de segunda mano del baúl de la otra parte, Yuto suspiró de nuevo mientras observaba a los estudiantes ir y venir. Según su conocimiento actual, no debería haberlo usado en la escuela, pero no pudo evitar que su madre lo regañara. Cada vez que Yuto expresa la idea de abandonar la escuela, su madre comienza a lanzar un ataque de lágrimas. Dijo que su Yuto ahora a menudo pelea y pelea, y está bien que lo lastimen, pero ni siquiera quiere ir a la escuela, realmente se ha convertido en un chico malo, mientras Yuto dijera que abandonar la escuela solo quería ganar más dinero, su madre lloraría aún más triste, diciendo que era una carga para el niño. En resumen, la madre de Yuto está llorosa, aunque llora a cada paso, pero este movimiento es simplemente un tesoro para el ex de Yuto, y son básicamente 100 intentos. Después de ir y venir así, Yuto nunca mencionó el asunto de la deserción. En la vida anterior, estaba solo, pero en esta vida, finalmente tuvo un pariente. Yuto aprecia mucho este difícil afecto familiar. Caminando hacia su zapatero, Yuto simplemente abrió el zapatero como de costumbre, y una gran cantidad de letras con patrones en forma de corazón cayeron del gabinete como una marea. La cantidad de hoy parece ser más que ayer, mirando la gran cantidad de cartas llamadas mis cartas de amor, Yuto realmente se sintió cansado. Como un ser cuya edad mental es mayor que la de los demás, sin mencionar sus estudios, aunque su mente se distrae cada vez que está en clase, las calificaciones de Yuto definitivamente se encuentran entre las mejores de la escuela. Y probablemente gracias al padre barato que nunca conoció, la apariencia de Yuto realmente no tiene nada que decir. Para decirlo un poco arrogantemente, se despierta solo todos los días. Es bien sabido que los Onizu son guapos, al igual que el gran monstruo legendario Shuten Doji, de quien se dice que tiene un rostro extremadamente hermoso. Lo que más me gusta hacer es mentirles a esas mujeres jóvenes y hermosas, al final o se cruzan en círculos o se acostumbran a beber. Además de ser guapo y tener excelentes calificaciones, Yuto sigue siendo el tercer asiento en el club de Kendo. El jefe y el segundo asiento son personas mayores y hermanas. Se graduarán y dejarán la escuela el próximo año. Él asumirá el puesto de jefe. Tarde o temprano. Puedo preguntarle a un personaje tan guapo, bien estudiado y atlético, ¿cómo podría ser impopular en la escuela? Usando las palabras del anime japonés, el Yuto actual es probablemente el llamado carga actual. Y por esta razón, el prestigio humano de Yuto es mucho más alto que el de los monstruos. El sistema propiedad de Yudou, hay dos formas de obtener reputación, la primera es obtenerla en forma de tareas, y la otra forma es obtenerla de la admiración de otras personas por ella. Por supuesto, ganar prestigio de otras personas no puede ser como cortar puerros en un flujo constante. Todos tienen un sentimiento de admiración por Yudou, y solo pueden darle prestigio una vez. Por ejemplo, la fuerza de Kendo de Yuto, ganó la admiración de los miembros del club de Kendo, luego puede obtener la reputación correspondiente. Pero el prestigio ganado es solo esta vez, si Yudou quiere ganar prestigio de la misma persona la próxima vez, debe ganar la admiración de la otra parte en un lugar que no sea Doh of the Sword. No esperaba que tú, un tipo molesto, fueras tan popular en la escuela. Pero piénsalo, con tu cara, lo mejor es engañar a esas niñas que aún no han experimentado el mundo. Yudou estaba metiendo todas las cartas de amor en el gabinete en su mochila, cuando escuchó la repentina voz detrás de él, casi se sobresaltó. Dije señorita Kujo, no lo necesita, ya llegué a la escuela, aunque vino a protegerme de acuerdo con la orden, pero no hay necesidad de seguir a la escuela, ¿verdad? Además, soy un buen ciudadano que te ayudará. Es demasiado para ti tratarme como un sospechoso. Mirando la cara bonita estirada desde atrás, Yuto dijo enojado. Ella obviamente tiene cara de loli, y dijo que otras personas son chicas jóvenes que no tienen experiencia en el mundo, y la otra parte obviamente es una novata, pero ahora quiere fingir que es muy madura. No te vigilé, solo seguí la orden del capitán para protegerte. Y no hay muchas oportunidades para ser perezoso con la ayuda de tareas como esta. No he vuelto a la escuela en mucho tiempo, así que puedo volver y convertirme en un exalumno. Las razones de Kujoina son suficientes, antes de venir, Yusabura le dio una severa advertencia, pidiéndole que siguiera a Yuto en cada paso del camino. Para convertirse con éxito en una estudiante de tiempo completo, Kujoina no ha trabajado lo suficiente. Justo ahora, para ingresar a la escuela, ha estado tratando de conseguir al tío portero durante mucho tiempo. Entonces Yuto lo sintió, ¿cuál es el sentimiento de la atención de todos? Originalmente, era una figura estelar en la escuela, pero ahora es aún más famoso. Todos en el camino, sin importar si eran profesores o estudiantes, miraban a Yuto con curiosidad como si estuvieran mirando a una especie extraña. No es de extrañar que tal vista sea atraída, porque a menos de tres pasos detrás de él, una chica con uniforme de policía lo ha estado siguiendo en cada paso del camino. Cuando Yuto dio un paso, el oponente dio un paso, cuando Yuto se detuvo, el oponente también se detuvo, y esta situación duró toda una mañana. Señorita Kutiao, de todos modos, ¿es demasiado para usted ser tan sincero? Incluso me pregunto si se está vengando de mí por lo que sucedió antes. Yuto se sentó en su asiento, mirando a Kujoino, que estaba acostado fuera del aula junto a la ventana, mirándolo todo el tiempo, y protestó enérgicamente. Esto es simplemente demasiado escandaloso, incluso si se trata de un delincuente de vigilancia, no es tan exagerado, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Soy un oficial de policía criminal calificado y no interferiré con tu vida escolar. La niña respondió con una expresión seria, y le indicó a Yuto que escuchara atentamente a la clase y que no se preocupara por su propia existencia. ¿Estás seguro de que no estás interfiriendo con mi vida escolar ahora? Yuto dijo enojado, y levantó la cabeza, indicándole a la otra parte que mirara a su alrededor. En ese momento, casi la mitad de las personas en la clase miraron a Kujoino con curiosidad. Incluso el maestro que estaba dando la lección se puso a temblar cuando vio a la criatura de cabello rosado tirada junto a la ventana. De ninguna manera, cualquiera que haya sido observado por la policía criminal será un fantasma, incluso si no ha cometido ningún error, ser observado por otros así lo pondrán nervioso. Señorita, si no hay nada más, ¿puedo molestarla para que no moleste a nuestra clase? Mirando a más de la mitad de los estudiantes que fueron descuidados, el maestro finalmente no pudo soportarlo más y le dijo a Kujoina que se fuera. Es una pena que la niña también sea bastante terca, y la familia originalmente se opuso a que una niña fuera policía criminal. Ahora que finalmente el capitán le ha confiado una gran responsabilidad, no sólo puede probarse a sí misma, sino que también tiene la oportunidad de convertirse en miembro de tiempo completo frente a sus ojos, Kujoina está dispuesta a rendirse fácilmente. No, tengo que proteger la seguridad de este estudiante, así que no puedo dejarlo fuera de mi vista. Al escuchar las palabras de la chica, el maestro en el podio le dio a Yuto una mirada de que debía lidiar con el oponente o salir de aquí. De todos modos, incluso si Yuto se quedó en el salón de clases, estaba murmurando o aturdido. Tengo serias dudas ahora, ¿estás aquí para protegerme, o estás aquí para engañarme? O tal vez estás celoso de que soy tan guapo, haciéndote sentir invisible. Con respecto al alarde desvergonzado de Yuto, Kujoina dijo que nunca había visto a una persona tan descarada. Debido a la apariencia tranquila y calmada de Yuto, pensó que la otra parte era un dios masculino de alta frialdad o algo así, pero ahora parece que en realidad es su propia ilusión. Te seguiré mirando, solo porque esa es la misión que recibí, así que no puedo dejarte fuera de mi vista. Debido a Kujoinano, Yuto solo pudo optar por pedir permiso e irse a casa. Si hubiera sabido que este sería el resultado, es posible que no hubiera venido a la escuela en primer lugar. La chica llamada Kujoino, no solo no parece tener buena cabeza, sino que también parece ser bastante terca. Su capitán le pidió que siguiera a Yuto en cada paso del camino, y este chico realmente lo siguió en cada paso del camino. Incluso cuando Yuto estaba a punto de ir al baño, la chica apretó los dientes honestamente y quería seguirlo, la escuela no puede quedarse más tiempo. Teme que si realmente lleva a Kujoino al baño de hombres, estará en los titulares del campus al día siguiente. El hermoso pasto escolar seduce a una chica ignorante y se prepara para realizar un espectáculo de uniforme blanco turbio en el baño o algo así. Yuto no puede permitirse tal crimen, por lo que solo puede optar por irse temprano con el problema de Kujoina. ¿A dónde vamos ahora? ¿Vamos a atrapar al asesino pronto? Si es así, primero tengo que contactar al capitán. Kujoina tomó su teléfono móvil con una expresión bastante emocionada en su rostro. Desde su pasantía, ha estado haciendo todo tipo de cosas triviales. Esto es completamente diferente del estilo heroico de mujer policía que imaginó. Y esta vez finalmente se encontró con un gran caso. Aunque estaba aterrorizada hasta la muerte, Inano se sintió bastante emocionada, porque este era exactamente su propósito de ser una oficial de policía criminal. Ella tiene un fuerte sentido de la justicia desde que era una niña, y siempre ha tenido el sueño de castigar el mal, y ahora es el momento de realizar su sueño. Mirando a la chica que cayó en delirios, Yuto se quedó sin palabras. La chica probablemente no sabía a qué tipo de criaturas enfrentarían en la noche. Espera a que me vaya a casa primero, necesito traer algunas cosas para allá. Se desconoce el número de Ragdemons, y esta vez traen muchas cargas, por lo que Yuto debe hacer algunos preparativos. Final de este capítulo. Capítulo 6 Hay una niña cruel y linda en la familia, por favor recopile libro nuevo pidiendo colección, pidiendo ticket de recomendación, pidiendo inversión, no me quiero imaginar que los dos libros anteriores son tan miserables, oh, Yuto regresó a casa, apenas abrió la puerta de la entrada, una pequeña figura de repente se estrelló contra los brazos de Yuto como una bala de cañón disparada rápidamente. No, hay que decir que no sólo la velocidad es como una bala de cañón, sino también la potencia. Si una persona normal recibe un golpe, probablemente tendrá que acostarse en la unidad de cuidados intensivos de inmediato. Hermano, ¿por qué volviste tan temprano hoy, te escabulliste de clase otra vez? Ten cuidado, le diré a mi madre en secreto, si no quieres que te informe, está bien, siempre y cuando prometas comprarme la última marioneta, te prometo ayudarte a mantener el secreto. Una cara de loli con cabello color burdeos, lindas coletas dobles y una carita llena de colágeno sobresale de los brazos de Yuto, con una sonrisa astuta en su boca, como una niña real, un pequeño demonio. Esta linda loli vestida con un traje de marinero que se estrelló contra los brazos de Yuto es la hermana menor de Yuto, Tensanji Ryuki. Kujoina, quien originalmente siguió a Yuto hasta la puerta, obviamente se sorprendió ahora, porque cuando Ryuki se acercó corriendo, no podía ver la figura de la otra parte en absoluto. Para cuando se dio cuenta, esta linda loli ya se había comportado como un bebé en los brazos de su hermano. En este momento, Ryuki, la corte celestial, parecía haber descubierto que había un extraño a su lado, por lo que dejó el abrazo de su hermano con una cara sonrojada y fingió que nada había pasado en este momento. El comportamiento coqueto de Ryuki solo se puede hacer en casa. Frente a sus compañeros de clase y extraños, la niña es una dama bastante reservada. Era la primera vez que Yuto traía a otras personas a casa, lo que hizo que la pequeña Lolita sintiera una profunda crisis y se sintiera bastante infeliz. Incluso comenzaron a mirarse con ojos de escrutinio, mi hermano nunca trajo a nadie más a casa, y mucho menos a una mujer. Lo que hizo que la pequeña Loli sintiera más la crisis fue que, aunque no sabía la edad exacta de la otra parte, la otra parte en realidad tenía cara de Loli. ¿No es esto lo mismo que su entorno? ¿Será arrebatado su hermano debido a esto? Liu Ji dijo que está feliz. Bueno, aunque se ve bonita, no es tan linda como es, así que esto no representa una amenaza para ella. Después de mirar la cara bonita de Kujo Ino y hacer una simple comparación consigo misma, la pequeña Loli levantó la cabeza con orgullo y luego siguió mirando hacia abajo, ¿y qué vio ella? ¿Son dos piñas? ¿Por qué la gente es bajita, por qué hay tallas tan desproporcionadas? Esto no es más pequeño que mi madre, ¿verdad? Al ver el busto de Kujo Ino que no se ajustaba a las proporciones de su cuerpo, Ryui me extendió su pequeña mano como un fantasma e hizo lo que Yuto siempre había querido hacer antes, pero no se atrevía a hacer. Perdí, Lucky perdió por completo, después de que la pequeña mano sintió el toque real, la pequeña Loli se derrumbó en el suelo con frustración como una pelota desinflada. Yuto, por otro lado, parecía envidioso, va, miró a su hermana con reproche, y luego tomó la iniciativa de explicar. Déjame decirte que eres demasiado grosero con un invitado que llega a la puerta por primera vez. Esta es la señora Kutiao, parece ser un policía auxiliar cerca. Esta vez, mi hermano va a ayudar a alguien a atrapar a los malos, así que no es lo que piensas. Yuto, naturalmente, sabía lo que su hermana estaba pensando, por lo que la golpeó ligeramente en la cabeza con el puño y mostró una expresión de impotencia. Así que esta hermana no es la rival de Liu Ji en el amor, y ella no competirá con Liu Ji por su hermano mayor, ¿verdad? Mientras hablaba, Ryuki corrió a los brazos de Yuto y actuó como un bebé, con una expresión feliz en su rostro. Así que quiero que dejes de ver telenovelas aburridas con tu madre. Somos hermano y hermana. Incluso si la señorita Kujo es realmente mi novia, ella no es tu rival en el amor. Yuto volvió a golpear violentamente a su hermana en la cabeza, esta vez con mucha más fuerza que antes, obviamente bastante problemático para su hermana. Mientras haya amor, incluso los hermanos y hermanas están bien. Al escuchar el asombroso discurso de su hermana, Yuto apartó la cabeza de su hermana con una mirada de disgusto y mostró un poco de absurdo a Kujo y no. Te mostraré una broma, mi hermana tiene un agujero en la cabeza. Mirando a los hermanos que interactuaban, Kujo y na siguió sonriendo y se quedó a un lado mirando. Si todavía había una pizca de dudas sobre Yuto antes, entonces Kujo y na no ha descartado por completo la sospecha de Yuto ahora. Una existencia que es tan amable con su familia no debería ser ese tipo de asesino cruel y pervertido. Después de finalmente deshacerse de su difícil hermana, Yuto regresó a su habitación. Debido a que estaba preparando la cena, la madre de Yuto salió a comprar ingredientes y no estaba en casa en ese momento. Afortunadamente, Masamiten Sanjin no estaba en casa, de lo contrario, al ver a Kujo y no en uniforme de policía, probablemente estaría pensando salvajemente otra vez. Yuto regresó a su habitación y sacó una caja de madera rectangular de debajo de su cama, la abrió y sacó una espada samurai de aproximadamente 1,5 metros de largo. Este cuchillo es probablemente la única propiedad familiar que dejó el padre barato de Yuto. La vaina es completamente nebra, el cuerpo es un tadásilacado en negro y la hoja es un pequeño cuchillo en forma de T. Con sólo mirar la apariencia, puedes decir que este es un buen cuchillo. El punto clave es que este cuchillo no sólo es afilado, sino que también puede igualar completamente el poder demoníaco de Yudou, al igual que una espada demoníaca natural. Siendo capaz de poseer tal sable, pensando en su propio padre barato, no debería ser una persona común entre el clan fantasma. Y tal arma, que Yudou considera un arma mágica, sólo recibió una evaluación de nivel B del sistema. Arma. Herida fantasma. Grado de arma. Grado B. Introducción relacionada. Se dice que el cuchillo forjado por el famoso artesano del clan fantasma puede liberar la energía del cuchillo por sí mismo cuando el cuchillo está terminado. Efecto. Puede igualar el poder demoníaco del clan fantasma. Cuando se inyecta el poder del demonio, puede cortar el corte del poder del demonio. Cuanto más fuerte sea el poder del demonio, más fuerte será el corte. Al ver a Yudou sacar de repente un cuchillo largo para limpiarlo, Kujo Ino, que entró pisándole los talones, también se sorprendió. Como país que aboga por el busido, las espadas samurai no son infrecuentes, pero debido a que la sociedad ya no es lo que solía ser, los cuchillos amenazadores generalmente están sujetos a un control estricto. Incluso en algunos gimnasios de Kendo, la espada samurai solo se coloca para el culto y pocas personas la usan. ¿Vas a traer un cuchillo? Esto es demasiado peligroso, y como policía criminal, todos tenemos armas. Incluso si llevas un cuchillo, si realmente estás en peligro, no podrás ayudar en absoluto. ¿Qué época es ahora? Las armas calientes son la corriente principal, incluso si es un maestro en el manejo de la espada, puede dividir una bala voladora con un solo cuchillo. Señorita Kujo, ¿cree que hay monstruos en este mundo? Yuto no se comprometió con las palabras de Kujo Ino, pero simplemente limpió el cuchillo largo por su cuenta y preguntó algo que desconcertó a Kujo Ino. ¿Cómo podría haber monstruos en este mundo? Solo fueron engañados por adultos en el pasado. Si hay monstruos en el mundo, entonces creo que son criminales que cometen crímenes. Kujo Ino se burló de la pregunta de Yuto, si el monstruo legendario realmente existiera, entonces los humanos lo habrían descubierto hace mucho tiempo. ¿En serio? Entonces esta noche probablemente tendrás una revelación. Tal vez los humanos nunca hayan visto monstruos, pero debido a que vieron a esas personas, todos murieron. Final de este capítulo. Capítulo 7 El demonio rata ataca. No sé por qué, pero como excelente oficial de policía criminal, Kujo Ino cree firmemente que es materialista. Pero cuando Yuto dijo estas palabras con calma, Kujo Ino solo sintió que la temperatura en la habitación había bajado mucho de la nada. En resumen, los monstruos y similares deben ser imposibles de existir. Incluso si quieres asustarme, es inútil. Después de sacar la espada demoníaca de su casa, Yuto le pidió a Kujo Ino que lo llevara a una tienda de comestibles cercana y compró mucha cuerda de cáñamo. Entonces Yuto tejió la cuerda de cáñamo en una gran red con suficiente tamaño de malla para el fútbol bajo la expresión desconcertada de Kujo Ino. ¿Piensas usar esto para atrapar al asesino? No es que te quiera pegar, aunque quieras hacer una trampa, al menos hazla un poco más disimulada. Una trampa tan torpe, mientras tengas un poco de coeficiente intelectual, no la golpearás. Kujo Ino siente que ha sido engañada, porque cuando Yuto le pidió que pagara, ella dijo que esta cosa es muy útil, pero ahora se lo está mostrando. Después de tejer la tosca red de cuerda de cáñamo, era casi de noche y Yuto quería conseguir algunas serpientes. Pero la gente en este país no parece comer estas cosas, y si se contagian por sí mismos, habrá muy poco tiempo. Incluso si puede encontrar un mercado negro para comprar, Kujo Ino probablemente no volverá a pagar. Como enemigos naturales de las ratas, las ratas tienen un miedo natural a las serpientes, incluso si son demonios de rata, pueden disuadirlos un poco. Olvídalo, sólo esto debería ser suficiente, puedes llamar a tu capitán y podemos comenzar a prepararnos para la caza. No mucho después de que Kujo Ino llamara, varios coches de policía entraron rugiendo. Se puede ver que el anterior capitán de la policía criminal llamado Yusaburo se había estado preparando para la batalla. La noche comenzó a caer, y Ukiyocho estaba en mal estado y escasamente poblada. Cuando cayó la noche, parecía ser una calle fantasma. Debido al mal contacto del circuito, las farolas de la calle parpadeaban en la noche oscura, y ni siquiera había un peatón en la carretera, sólo los cuervos en los cables emitían gritos inquietantes. Después de dar varias vueltas en el camino, todos se dieron cuenta de que los habían llevado de regreso al callejón de Ukiyocho por la mañana, y algunas personas molestaron de inmediato. Los detectives incluso sintieron que Yuto les estaba jugando una mala pasada, porque todos pensaban que no importaba lo estúpido que fuera el asesino, no podía cometer crímenes en el mismo lugar dos veces, ¿verdad? Pero como capitán, Yusaburo miró a Yuto con una expresión tranquila, pero rápidamente les dijo a sus subordinados que se callaran y miró a Yuto con una expresión poco natural, preguntando si Yuto era el único que vino a ayudarlos esta vez. Es cierto que Yusaburo sospechó que Yuto podría ser un hijo de cierto santuario antes, pero siempre pensó que a la caza de esta noche asistirían los mayores de Yuto. Pero en este momento, Yuto era el único que venía solo. Aunque la otra parte sostenía una espada larga con una expresión tranquila, hay que decir que la edad de Yuto realmente envalentonó un poco a Yusaburo. Al escuchar que su capitán favorecía a este mocoso una y otra vez, los otros miembros del equipo estaban un poco molestos y planearon refutar, pero en este momento, todos notaron de repente un movimiento a su alrededor. Capitán, algo parece estar mal, parece haber muchas voces extrañas alrededor. El miembro de la policía criminal que conducía fue el primero en notar el movimiento a su alrededor, y cuando miró el callejón a través de la ventana del automóvil, de repente mostró una mirada de miedo. Yusaburo no sabía qué tipo de avión estaban volando sus hombres, pero de hecho había mucho movimiento a su alrededor, por lo que también miró hacia el callejón en este momento. Aunque, ¿qué vio? En la lúgubre oscuridad, aparecieron pares de ojos escarlata, mirándolos como depredadores. Antes de que todos pudieran reaccionar, el auto recibió oleadas de violentos impactos, la fuerza fue tan grande que incluso volcó a los dos autos que atropellaron. Kujoina estaba completamente en pánico. En cuanto a los otros detectives, algunos eran incluso peores que ella, sus piernas ya temblaban locamente. La moral que antes estaba llena de espíritu de lucha se ha ido, y ahora sólo hay pánico y ansiedad entre ellos. Es normal sentir pánico e inquietud, porque la escena frente a ellos está absolutamente más allá de la imaginación de todos, incluso más allá de su comprensión. ¿Has visto alguna vez un ratón de 50 centímetros de altura y del tamaño de un perro de caza? Si alguien dijera esto frente a Jomsaburo antes, definitivamente pensaría que la otra parte estaba borracha o que su cabeza estaba alardeando. Pero ahora frente a ellos, esas criaturas aparecieron, y no una o dos, sino un gran grupo densamente agrupado. Esos ojos escarlata antes eran sólo ratas gigantes. Y en este momento se convirtieron en presa. Para ser honesto, Judo pensó que los monstruos ratas saldrían a cazar nuevamente, pero no esperaba que estuvieran tan locos. Antes de venir aquí, Judo también pensó si era necesario que Kujoina saliera y actuara como cebo para atraer a la otra parte. Pero no esperaba que estos monstruos rata estuvieran obviamente completamente locos, y eligieron enjambrarlos sin importar su número. Aunque el coche de policía tiene un rendimiento defensivo mucho mejor que otros coches ordinarios, el Rademon tiene dientes afilados. Bajo el frenético mordisco de las ratas, la piel de hierro se ha deformado gradualmente. El grupo de ratas monstruosas rodeó por completo los dos autos de policía, y algunas ratas monstruosas incluso se subieron al chasis del automóvil volcado y comenzaron a comerse el chasis del automóvil más débil. En ese momento, Judo, que estaba sentado en el auto, también mostró una expresión digna. La cantidad de ratas monstruosas estaba un poco más allá de sus expectativas. No sería un problema si estuviera solo, pero el punto es que hay muchas de la gente común a su alrededor ahora. Judo también dijo antes que el sistema que posee tiene una función de lotería y que hay cuatro niveles de sorteos de lotería, que consumen cien, quinientos, mil y diez, cero 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 puntos de reputación para obtener recompensas aleatorias. Cuanto más prestigio se consuma, más avanzados serán los artículos en el pozo de premios. Pero además de poder dibujar, la reputación en realidad se puede intercambiar directamente por bienes. Desafortunadamente, no hay muchas cosas que Judo pueda intercambiar ahora, e incluso solo hay dos tipos. Uno es cristal inferior de poder demoníaco, y el precio es de diez de prestigio cada uno. El otro es el demon power charm, que se vende por cien de prestigio. En cuanto al sorteo de lotería, Judo en realidad ha sacado dos veces antes, y la elección consume cien puntos de reputación de monstruo y quinientos puntos de reputación humana. En cuanto a lo que obtuve, fue el demon key charm y el inferior cristal of demon power en la tienda de intercambio. Entre ellos, los cristales de poder de monstruos de baja calidad se extraen al consumir cien puntos de reputación de monstruos. El demon key charm se extrajo al consumir quinientos puntos de reputación con mucho sangrado. Amuleto Jiki, clase C efecto. Es solo un hechizo hecho de materiales especiales, que puede contener y almacenar parte de tu poder demoníaco. Al pegar este hechizo en el utensilio, puede hacer que el utensilio se convierta en un arma demoníaca, y también puedes usar más de varios números para construir una formación. Siempre que el número sea suficiente, la letalidad es enorme. PS. Mientras tengas suficiente dinero, la explosión es arte. Cuando vio por primera vez la introducción de esta cosa, Yudou solo sintió que el efecto estaba contra el cielo, y de hecho él era el elegido. Un solo sorteo también puede hacer milagros para O-Wan. Pero después de completar cierta tarea, Yudou, que activó con éxito la tienda del sistema, vio el encanto Yaoki en la tienda que se vendía por solo 100 puntos de reputación, y todo su cuerpo se volvió gris al instante. Del sorteo que consumió 500 puntos de prestigio, solo se extrajo un elemento que valía 100 puntos de prestigio. Esta ola no es una ganancia de sangre en absoluto, sino una pérdida para la casa de la abuela. Final de este capítulo. Capítulo 8 Incluso tú te ríes de mí. El impenitente Yudou, en una batalla, usó este talismán que valía 100 reputaciones con una cara desconsolada. Según la descripción de los accesorios, este tipo de aura monstruosa debería ser bastante impresionante, no tiene sentido venderlo tan barato. Bueno, de hecho, simplemente no quiere admitir que ha perdido dinero, por lo que está buscando razones para forzarse a sí mismo a no perder dinero. Resultó que el Demon Key Charm fue realmente efectivo. Un cuchillo de carnicero oxidado se convirtió en una espada para matar dragones que corta oro y jade en segundos. Pero esta cosa no permaneció firme por mucho tiempo, se ablandó inmediatamente, y luego se convirtió en cenizas y se disitó. En resumen, esta cosa es un consumible de una sola vez. Aunque tiene la capacidad de convertir temporalmente objetos mortales en armas monstruosas, el límite de tiempo es muy corto. Después de formar una formación, esta cosa puede explotar un poder poderoso, pero la clave es que si obtienes uno o dos, o incluso cuatro o cinco, es inútil en absoluto. Los accesorios son consumibles de una sola vez, soportó Yuto, pero el tiempo de mantenimiento es demasiado corto. Después de todo, es un producto de alta gama con cien reputaciones. Yuto simplemente puso un hechizo en el cuchillo del carnicero, y este lado simplemente cortó al oponente. Mientras balanceaba el cuchillo, el arma demoníaca se ablandó en un instante, y cuando golpeó a alguien, ya se había convertido de nuevo en un cuchillo ordinario para matar cerdos. Yudou se acercó al sistema para encontrar una explicación, diciendo que la otra parte no puede darle una falsificación porque es guapo. Después de todo, un chico guapo necesita dignidad. Pero la explicación dada por el sistema es muy simple. Mientras sea producido por el sistema, se garantizará que sea auténtico y valioso, y no hay problema con el hechizo del espíritu maligno. El poder demoníaco utilizado por el hechizo de energía demoníaca lo proporciona el usuario. Cuanto mayor sea el nivel del hechizo de energía de monstruo, mayor será el nivel de poder demoníaco que se puede almacenar. La razón por la que el encantamiento yaoki de yuto dura tampoco es porque su poder demoníaco no es fuerte, por lo que el tiempo de mantenimiento es corto. En resumen, la habilidad de yuto no es lo suficientemente buena, así que el tiempo de mantenimiento es corto. Puede durar unos segundos ahora, y si trabaja más duro en el futuro, podría durar un minuto. Muy hiriente e insultante. Después de ver la explicación del sistema, yudou solo sintió que no solo su título como emperador de Europa había sido pisoteado, sino que ahora incluso su parte como hombre estaba siendo cuestionada, por supuesto, el yudou actual es diferente al anterior, porque el poder del monstruo se ha vuelto más fuerte y el hechizo de energía del monstruo no es el mismo que antes. Solo dura unos segundos, pero dura un minuto completo. No me malinterpretes, no es que el límite de yuto sea de solo un minuto, sino que el límite del encantamiento yoki de rango c es de un minuto. Quizás un encanto demoníaco más avanzado puede durar más y puede inyectar más y más poder demoníaco avanzado. Pero el punto es que no hay ninguno en la tienda ahora, e incluso si lo hay, con su riqueza actual, probablemente no pueda pagarlo en absoluto. En cuanto al cristal inferior del poder demoníaco, su función se puede usar para reponer el poder demoníaco agotado de yudou y aumentar el propio poder demoníaco. A primera vista, el efecto es el mismo que el del encanto yaoki, pero en referencia a la propiedad de orina del encantamiento yaoki y el precio, uno puede imaginar la cantidad aproximada de suplemento. La pantalla vuelve al presente, una gran cantidad de ratas han rodeado a todos y es imposible que el auto volcado escape. Pero si sales ahora, sin duda serás devorado por este grupo de ratas feroces. Esconderse en el auto no es una solución a largo plazo. Cada uno de estos monstruos rata es del tamaño de un perro de caza, e incluso un vehículo blindado no puede durar mucho. Varios monstruos ratones saltaron sobre el chasis del auto, sus afilados dientes ya habían hecho un agujero en el auto, y sus afiladas garras atravesaron el agujero, y siguieron arañando a yudou y ina que estaban sentados detrás. Obviamente, en comparación con los dos tíos sentados en el frente, incluso la rata demonio piensa que los dos humanos sentados en la parte de atrás tienen la piel más delgada y la carne tierna, y deberían saber mejor que los dos viejos palitos de masa frita en el frente. Kujoin vio venir las garras afiladas, estaba tan asustada que no se atrevió a moverse en absoluto. Nunca había experimentado una escena así como un menxin novato. No, para ser precisos, frente a este tipo de criatura, sin hablar de este mundo antes, y había algunas criaturas que no podían entender, pero esta era la primera vez que las encontraba. Din. Un sonido nítido sonó, y Kujoin que había cerrado los ojos y esperó a morir, nunca sintió el dolor de las garras afiladas penetrando su cuerpo, por lo que abrió los ojos con duda. Entonces vio que el chico que había estado sentado junto a ella antes usó el cuchillo largo que pensó que era inútil para bloquear las garras afiladas del demonio ratón. Entonces el joven quitó la garra del demonio ratón con un solo cuchillo, y la mano derecha que sostenía el cuchillo cortó toda la garra que el demonio ratón extendía con un vigoroso movimiento hacia abajo. J. Una mancha de sangre roja floreció en el aire, y el dolor intenso instantáneamente hizo que la rata demonio que quería tener una comida completa dejara escapar un gemido penetrante. Y este gemido parecía ser un acelerador, directamente haciendo que todo el grupo de ratas fuera más feroz, y comenzó a correr hacia ellas una tras otra. El fuerte olor a sangre hizo que el grupo de demonios ratas se emocionara más, y comenzaron a chocar contra el auto si quieres sobrevivir, ve y saca la red de cuerda de cáñamo que tiré en el maletero y pégale estos dos hechizos. Mientras el grupo de monstruos rata esté restringido, estos monstruos rata aún pueden ser asesinados con la letalidad de una pistola. Por supuesto, si quieres quedarte aquí y esperar a morir, puedes, después de todo, esta es la elección que hiciste al principio. Yudou intercambió dos cientos puntos de reputación en el dolor, e intercambió dos encantos demoníacos hechos de papel de talismán azul, y se los arrojó a Kujo Hino, que todavía estaba en un estado de confusión. Y le dijo que un hechizo puede durar un minuto, y que los dejara usarlo a su propia discreción. Entonces, bajo tipo de individuo rata demonio nivel de monstruo el más bajo nivel de poder demoníaco nivel de nivel e principalmente nivel e una pequeña cantidad de individuos tienen nivel de en comparación con el poder del demonio rata mirando al demonio ratón frente a él la información de la otra parte se mostró instantáneamente frente a yudou era tal como esperaba no un gran monstruo pero yudou extendiéndose en todas las direcciones antes había estado escondiendo su propio poder demoníaco sólo porque temía que la rata demonio no se atreviera a salir pero ahora es obviamente innecesario el poderoso poder del monstruo instantáneamente hizo que los muchos monstruos ratones a su alrededor se dieran cuenta de que no es fácil meterse con esta existencia frente a él incluso algunos demonios rata con individuos más débiles ya han comenzado a temblar bajo la presión del poder demoníaco de yudou obviamente la habilidad coertitiva surtió efecto y algunos monstruos rata perdieron su espíritu de lucha en un instante frente a monstruos de nivel intermedio que abarcaban dos niveles pero esta situación no duró mucho no mucho después de que yudou lanzó la coerción en las profundidades más oscuras bajo la influencia de un grito sus ojos fueron reemplazados por rojo sangre nuevamente el miedo anterior desapareció instantáneamente y comenzaron a atacar a yudou uno tras otro dije por qué hay tantos monstruos rata reunidos en este lugar además el monstruo rata es tímido por naturaleza como se atreve a atacar a los humanos tan imprudentemente resulta que hay otro tipo grande final de este capítulo capítulo 9 cujo in a quien se decidió una gran cantidad de monstruos rata comenzaron a correr hacia yudou uno tras otro y lanzaron una ferocidad que no temía a la muerte aunque sus compañeros son constantemente decapitados esto no es suficiente para que se sientan intimidados la orden del rey lo es todo debido a que yuto atrajo la atención de la mayoría de los demonios rata cujo y nano y los demás también tuvieron la oportunidad de respirar pero esto es solo temporal aunque no hay tantos demonios rata asediándolos como antes todavía hay algunos que son bastante persistentes y se demoran repetidamente y se niegan a irse aparentemente sintieron que los humanos en el auto eran más fáciles para ellos para tener una comida completa que el hueso duro de yuto allí pero no son estúpidos incluso si siguen al gran ejército para matar al gran monstruo definitivamente no podrán tomar el turno cuando lo disfruten al final mirando a la figura blandiendo un cuchillo en la noche iluminada por la luna y saltando y moviéndose constantemente cujo ina no pudo evitar sentir un poco de anhelo cada vez que yudou balanceaba su cuchillo mataba a una enorme rata demonio en el acto y su actitud tranquila era tan fascinante como la de un general victorioso ahora que este es el caso cujo ina ya no siente que yuto sea una persona común y no es sin razón que el capitán siempre lo ha admirado antes y en ese momento cujo ina también recordó que parecía haberle preguntado antes ¿crees que hay monstruos en este mundo? antes su respuesta la otra parte este mundo no está exento de monstruos es solo que todos los que los ven están muertos ahora cujo ina no quiere morir aturdida como todos los demás quiere vivir y disculparse por su ignorancia anterior mirando los dos hechizos dejados por yuto cujo ina parecía haber tomado una decisión en este momento y extendió la mano para tocar la funda alrededor de su cintura cálmate cujo ina el oponente es solo un ratón un poco más grande ya que antes me había decidido a convertirme en un policía criminal justo y castigar los males del mundo no es ahora la mejor oportunidad cujo ina observó a yuto siendo abrumado gradualmente por los monstruos rata y siguió obligándose a calmarse yuto es muy fuerte pero hay demasiados oponentes así que tengo que ayudarlo y este es mi deber van con una pequeña chispa encendida en la noche el sonido de un disparo resona en la noche lo cual era inusualmente obvio sacar el arma cargarla y dispararla los movimientos que he entrenado innumerables veces en la academia de policía fueron completados de una sola vez por cujo y nano en un instante una bala salió de la cámara del arma con chispas e instantáneamente atravesó la pata delantera de un monstruo ratón que los miraba fijamente acompañado por un chorro de sangre que volaba hacia arriba la rata demonio gemía de dolor y este disparo también le dio a cujo in a suficiente confianza ella no apuntó bien debido a la presión anterior pero la próxima vez promete que palabras es suficiente lo que demuestra que no son completamente impotentes para resistir y la serie de acciones de cujo in a en este momento también alertó a los compañeros a su alrededor y cuando se dieron cuenta de lo que cujo in acababa de hacer inmediatamente mostraron vergüenza en sus rostros afortunadamente se habían estado burlando de él como un novato antes pero justo ahora la niña encontraría esta vez no era simple y también se ofreció a pedirle a yuto que los ayudara a manejar el caso lo que lo llevó a poner en peligro a sus subordinados pero justo ahora él mismo estaba asustado por una gran cantidad de monstruos rata por lo que se sintió bastante avergonzado jajajaja he estado en este negocio durante tantos años y estaba asustado como un estúpido en este momento gracias a ti jutiao solo quiero darme una gran boca ahora entonces quiero disculparme por mi comportamiento anterior de menospreciarte eres mejor que cualquiera de nosotros después de ver la acción de disparo de hino después de un breve silencio mostache de repente se echó a reír felizmente y ahora obviamente ha recuperado su anterior expresión de confianza justo ahora la niña frente a capitán está seguro de que sus piernas estaban débiles por el susto en este momento giro todavía estás hablando del capitán estás seguro de que casi no te orinas en los pantalones ahora es tan repugnante ser un hombre grande pero abrazar a la o se con fuerza todo el tiempo si tengo que abrazar a alguien espero que sea cujo chan al ver a su compañero animarse de repente acaba de decirle que ya no puede oír pero mientras todos se animen es posible que no puedan sobrevivir jonsaburo abrió de una patada la puerta hecha jirones del auto sacó su pistola y comenzó a disparar a los monstruos rata uno por uno como sé que ustedes monstruos también pueden ser asesinados incluso si yo jonsaburo muero hoy tendré que recuperar algunas espaldas debido a las bromas anteriores el miedo de los otros policías también desapareció mucho punto en este momento también sacaron rápidamente sus armas para disparar de repente el sonido de disparos intensos resonó en la noche silenciosa la cobertura de potencia de fuego sigue siendo útil al menos bajo el aura de la multitud esos monstruos rata no son tan desenfrenados como antes desafortunadamente se observa con cuidado encontrará que aunque yusaburo takeda y los demás reprimieron temporalmente al demonio rata con potencia de fuego su índice de aciertos es bastante preocupante la visibilidad por la noche era bastante baja y debido a las heridas iniciales estos monstruos ratas se volvieron visiblemente vigilantes esquivando las balas con flexibilidad aunque kujo y nano y los demás llegaron preparados la cantidad de municiones que tienen es muy limitada si continúan a este ritmo pronto caerán en el dilema de municiones insuficientes un disparo que podría haber golpeado la cabeza del oponente fue fácilmente esquivado de nuevo kujo y nano miró los dos hechizos en su mano con una expresión fea dado que el joven no es una persona común y el monstruo que dijo también es cierto entonces lo que dijo cuando se fue al final es imposible mentirse a sí mismo verdad pero pase lo que pase parece que ahora no tienen otra opción kujo que estás haciendo porque te quedas sin balas pronto debido a que kujo ina de repente corrió hacia la cajuela del automóvil faltaba una persona para suprimir la potencia de fuego y todos sintieron que la presión se duplicó debido a que el automóvil se volcó antes el baúl también estaba fuertemente presionado en este momento y kujo ina también usó la fuerza del jefe para sacar la red de cuerda de cáñamo tejida por yuto capitán con esta cosa mientras restringamos su movimiento con una red nuestra tasa de acierto será mucho mayor al ver la red de cuerda de cáñamo que entregó kujo ina los otros detectives querían quejarse pero no había tiempo en este momento la idea de kujo ina es buena pero no creen que esta red rota pueda atrapar un ratón del tamaño de un perro de caza este es un monstruo que puede incluso volcar un auto como puede ser útil esta red rota final de este capítulo capítulo 10 las grandes aspiraciones del rey demonio rata cállate kujo ese chico te dio algo antes aunque yusaburo miró la red de cuerda de cáñamo en ruinas en las manos de inano también mostró una actitud bastante vacilante pero cuando pensó en la identidad de yuto y miró los rápidos movimientos de la otra parte para matar al demonio rata uno por uno yusaburo inmediatamente sintió una oleada de confianza y parece que no hay otra forma para ellos ahora que intentarlo capitán yuto me dio esto antes dijo que mientras esté pegado en la red funcionará y ina también sacó los dos papeles de talismán azul que yuto le había dado antes y los papeles de talismán todavía estaban llenos de runas complicadas en este momento después de ver el hechizo en la mano de ino yusaburo estaba aún más seguro de que sus pensamientos anteriores eran correctos que la otra parte podría ser realmente un hijo de un yohi de cierto santuario tal talismán es útil podría ser que la otra parte sea un yohi legendario tal persona realmente existe no me he encontrado con suficientes cosas extrañas esta noche si incluso hay ratones grandes incluso si la otra parte es un yohi lo creeré ahora y esta vez no solo yusaburo yina sino también los demás no tienen dudas sobre la identidad de yuto y piensan que su capitán es realmente vicioso si no hubieran sacado a ese chico es posible que ni siquiera tuvieran la oportunidad de sobrevivir esta noche takata yusaburo tomó la red de y luego le pidió a otro oficial de policía que agarrara sentido incluso si piensan que es ridículo usar una red tan rota para restringir a la rata demonio ahora parece que no tienen otra opción pero echando un vistazo al incomparable yuto allí yusaburo goda de repente sintió que una persona hábil como la otra parte no debería engañarlos sobre este tipo de cosas cujo y nano pegó nerviosamente viejos amuletos azules en la red de cuerda de cáñamo y casi en el momento en que puso el hechizo yusaburo y los dos que tiraban de la red de cuerda de cáñamo de repente notaron que la red se había vuelto obviamente diferente la cuerda de cáñamo que originalmente era ordinaria de repente comenzó a emitir un brillo azul la cuerda que originalmente era solo una tela de cáñamo ahora se convirtió en una sustancia desconocida que parecía extremadamente resistente los demonios rata que antes eran agresivos parecían sentir el poder demoníaco que emanaba de la cuerda de cáñamo y en realidad comenzaron a retroceder un poco es realmente útil después de ver la reacción del grupo de demonios rata yusaburo goda suspiró ante la maravilla del mundo y no pudo evitar sentirse un poco feliz pero cutia o ina que estaba a un lado también derramó una palangana de agua fría sobre las pocas personas emocionadas en el momento adecuado capitán el chico llamado yuto de tensanghin parece haber dicho que este hechizo solo puede durar un minuto yuto le dio dos hechizos en total lo que significaba que solo podían durar dos minutos en total su situación actual a él y finalmente apretó los dientes y se apresuró de ninguna manera no es que yusaburo takeda no tenga miedo a la muerte pero en la situación actual solo pueden hacer esto y desde el principio la función de las redes que les dieron fue restringir estas grandes ratas aunque yusaburo se sentía aprensivo al mirar a las ratas que eran del tamaño de perros lobo era mejor hacer una gran apuesta que quedarse de pie y esperar la muerte pero resulta que tenía razón porque los tipos grandes en el callejón se estaban concentrando en lidiar con yuto en este momento y no tenían tiempo para hablar con kujo y los demás sin el control del reishu los hechizos almacenados con el poder de yudou son suficientes para disuadir a estos monstruos de nivel más bajo con una diferencia de varios niveles de poder monstruoso los monstruos rata no podían pensar en resistencia en absoluto cuando yusaburo takeda se apresuró sólo pudieron darse la vuelta y huir el movimiento del demonio ratón hizo que yusaburo goda que estaba a punto de morir se quedara atónito por un momento y luego se riera de nuevo no que sólo pudieron huir con la cabeza entre los brazos yusaburo se volvió más valiente en un instante y corrió hacia el lugar donde las ratas estaban más densamente agrupadas mientras tiraba de la red lo que lo sorprendió aún más fue que él que corría mientras arrastraba la red ahora podía caminar como si volara y esas ratas demoníacas que se movían rápidamente antes no podían dejarlo atrás ahora al ver a yusaburo goda mostrando su poder otro miembro del equipo que estaba tirando de la red se apresuró audazmente rodeando a yusaburo rodeando a la mayor cantidad posible de monstruos rata y reduciendo constantemente su espacio para moverse debido a que sintieron la amenaza a sus vidas estos demonios rata que básicamente no tenían coeficiente intelectual comenzaron a rasgar la red locamente independientemente del poder demoníaco unido a la cuerda de cáñamo sin embargo los demonios ratas pudieron morder los dientes afilados de la hoja de hierro del automóvil antes pero ahora se volvieron extremadamente débiles cuando se enfrentaron a las redes de cuerda de cáñamo ordinarias no importa cómo se rasgaran esta red aparentemente ordinaria parecía ser como un cable de acero completamente inmóvil un minuto es limitado cujo y y los demás sacaron sus armas uno tras otro disparando salvajemente al demonio rata en la red hay muchas ratas en la oscuridad y ahora básicamente no necesitas apuntar cuando disparas solo basta con ventilar locamente tu potencia de fuego pasó un minuto y cuando el hechizo se convirtió por completo en cenizas quedó una pila de cadáveres de ratas en el suelo después de ver su propio récord cujo y los demás obviamente tenían más confianza y estaban a punto de tomarse un descanso y regresar en cuanto ayudó en el otro lado estaba cubierto de sangre en este momento pero la sangre no era la suya sino la de los demonios rata además hay una gran cantidad de cadáveres ratas por todo el suelo circundante el número es tan grande que incluso cubre todo el suelo circundante si cujo y nano y los demás vieron la situación de batalla aquí deben sentirse extremadamente avergonzados de su historial complaciente en este momento debido a que trabajaron tan duro incluso desperdiciaron un monster kicharm intercambiado por 100 reputaciones de judo pero la cantidad de demonios rata asesinados no fue ni una décima parte de la de judo judo sostenía un cuchillo largo en su mano derecha la punta del cuchillo se deslizó por el suelo y un corte casual con poder demoníaco podría quitarle instantáneamente una gran cantidad de vidas de demonios rata el suelo circundante también quedó con marcas de cuchillos como barrancos ocasionalmente uno o dos demonios rata que aprovecharon el espacio entre la espada de judo y balancearon el cuchillo también fueron pellizcados y rotos por su mano izquierda extendida la rata que pesaba casi 100 katies fue levantada por él con una mano y torció su cuello fue tan fácil como pellizcar un maní aunque no es tan bueno como un monstruo real el físico de un medio demonio también no necesitan usar la llamada esgrima en absoluto una serie de cortes con poder demoníaco puede cosechar una gran cantidad de almas muertas el tipo grande que lo sintió antes parecía haberse dado cuenta de que no es fácil meterse con judo y se ha estado escondiendo en la oscuridad sin aparecer solo controla una gran cantidad de ratas para acudir en masa a judo el rey escondido en la oscuridad naturalmente sabe que no es fácil meterse con judo y esto puede ser entendido por el poder demoníaco que emana de judo pero aún así no está dispuesto a rendirse el mundo ha comenzado a cambiar y el espíritu maligno en el mundo ha comenzado a recuperarse aunque el rey demonio ratón no sabe por qué es así pero como un monstruo de raza pura es sensible a los cambios en el mundo se acerca el apogeo de los monstruos si no aprovecha la oportunidad en la etapa inicial cómo puede sobrevivir en el apogeo que se avecina debes saber que los monstruos también son depredadores de los débiles siempre que puedan aprovechar esta oportunidad en la futura era próspera es posible que no puedan a expensas de ser descubierto por los humanos necesita usar seres humanos para complementar el poder de los monstruos y ocupar un lugar en la próxima prosperidad de los monstruos ¿por qué el monstruo rata siempre es el monstruo más débil? mientras el monstruo sea lo suficientemente fuerte el rey ratón cree que puede romper las restricciones de la raza y cree firmemente que él es one al principio el rey demonio ratón estaba aterrorizado por el poder monstruoso que emanaba de judo y no esperaba que hubiera un monstruo de alto nivel viviendo cerca incluso el rey demonio rata incluso quería darse por vencido después de todo los ratones son criaturas naturalmente tímidas y pueden sobrevivir en la sociedad actual hasta ahora el rey demonio rata depende de los perros aura y el poder monstruoso que emana del cuerpo de judo el rey demonio ratón puede sentir claramente qué tipo de monstruo es la otra parte incluso entre los monstruos de alto nivel los fantasmas son existencias de alto nivel nacen con forma humana y además de su poderoso poder innato de monstruo también son extremadamente poderosos en combate en el pasado el rey ratón demonio no se habría atrevido a provocar a tal monstruo pero la razón por la que el rey ratón demonio se atrevió a hacer olas hoy es porque descubrió que el clan fantasma de afuera era en realidad solo un medio monstruo los fantasmas son fantasmas de alto nivel pero los medios fantasmas no lo son incluso si el oponente tiene la mitad de la sangre de divina cuánto poder demoníaco se puede aumentar al comer humanos mientras se trague a este clan fantasma medio demonio podrá avanzar a un nivel de vida más alto y puede que no sea imposible convertirse en un gran monstruo en el futuro ahora el mundo apenas comienza a cambiar solo los monstruos que aprovechen la oportunidad tendrán la oportunidad de dominar en el futuro y ahora que una oportunidad tan buena está frente al rey demonio ratón como puede darse por vencido así es el poder demoníaco exudado por yuto es muy fuerte e incluso si es un fantasma medio demonio el oponente es al menos un yokai de nivel intermedio y que al poder convertirse en el rey demonio del ratón pronto entrará en las filas de los monstruos intermedios y mientras el oponente consuma una gran cantidad de poder demoníaco puedo tener la oportunidad de matar al oponente después de masacrar una gran cantidad de monstruos rata de bajo nivel y o descubrió que el jefe no tenía la intención de aparecer pero los peces misceláneos no querían jugar para siempre y también se dio cuenta del plan del oponente aunque es bastante fácil para yuto parece que el oponente está planeando sacrificar a sus subordinados para consumir mi poder demoníaco el abaco está bien planeado pero es una pena que haya usado el objetivo equivocado las intenciones de la otra parte son bastante obvias y yuto no es un tonto si cambias a otro monstruo cuya fuerza es similar a la de yuto en este momento la otra parte puede tener éxito desafortunadamente yudo es diferente aunque su energía maligna se ha consumido mucho no hay una regla que no pueda reponerla es inútil tener más hermanos pequeños frente a los llamados jugadores tramposos a excepción de los llamados uwan y gandhi todos los demás tienen que arrodillarse yudo miró los cadáveres de ratas esparcidos por todo el suelo estiró su mano y la golpeó en el aire y después de algunas operaciones cambió todo su prestigio restante por una moneda por valor de 10 puntos de prestigio el cristal de poder demoníaco inferior puede absorber y restaurar directamente el poder demoníaco y también puede mejorar el propio poder demoníaco para los monstruos es como una panacea por supuesto aunque el poder demoníaco recuperado no es satisfactorio siempre que haya una cantidad sigue siendo un accesorio que desafía al cielo esta cosa está en la tienda del sistema y sólo vende 10 puntos de reputación aunque para él ahora el cristal de poder demoníaco inferior ya no puede traerle mucha mejora pero todavía no es un problema restaurar el poder del demonio yudou absorbió por completo el cristal de poder demoníaco de baja calidad y el poder demoníaco consumido en su cuerpo se recuperó instantáneamente incluso desbordándose basado en la vergonzosa idea de desperdiciar un desperdicio él cortó un corte en forma de media luna que contiene la mayor cantidad de poder monstruoso hasta ahora obviamente es sólo el movimiento de corte hacia abajo más simple en el camino del manejo de la espada pero en este momento con la adición del poder demoníaco de youdou y la muerte del fantasma del cuchillo demoníaco el corte se eleva frente al viento y finalmente forma una coluna barra azul en forma de varios metros de altura donde quiera que golpeó el corte el suelo se abrió como un trozo de tozu y los monstruos de rata en el camino se cortaron básicamente en dos secciones en un instante y no había forma de detenerlo en absoluto la habilidad de la lesión fantasma del cuchillo demoníaco tiene la capacidad de absorber el poder demoníaco del usuario y convertirlo en un corte sustancial y también tiene el atributo de poder demoníaco del usuario que es el llamado corte volador al ver el poder demoníaco hinchado de yudou así como la muerte instantánea y las lesiones de innumerables subordinados el rey demonio ratón se quedó estupefacto esto es completamente diferente de lo que esperaba antes oye el poder monstruoso de la otra parte obviamente se ha debilitado mucho en este momento y el rey demonio ratón confía en que no se equivocará pero en este momento el rey demonio ratón de repente sintió que el poder demoníaco en la otra parte no que también se volvió más fuerte si se siguiera el personaje del pasado el rey demonio ratón definitivamente renunciaría al hueso difícil de yugou pero ahora más de la mitad del hermano menor está muerto y el clan fantasma medio demonio se perdió esta vez y tal vez allí no habrá oportunidad en el futuro yugou obviamente ya fue asesinado en este momento el chico caballo que el rey demonio ratón originalmente planeó usar para consumir su poder demoníaco ahora se ha convertido en el objeto de su práctica con la espada mientras yugou que estaba en medio de una pelea la sangre fantasma en su cuerpo estaba hirviendo cada vez más como todos sabemos el clan fantasma en sí mismo es un grupo de tipos locos y sedientos de sangre bajo la los monstruos que conocí antes estaban todos solos era la primera vez que yuguto se encontraba con un grupo de monstruos así y debido a que no hay necesidad de preocuparse por la pérdida del poder demoníaco ahora judo también soltó por completo sus manos y pies y disparó una gran cantidad de poderosos cortes uno tras otro ante el corte con mucho poder demoníaco el mientras el consumo del poder del demonio pueda mantenerse no será un problema luchar toda la noche mirando a yugou que estaba empapado en sangre y parecía haber entrado en un estado de locura el rey demonio ratón comenzó a entrar en pánico así es de hecho es cobarde y tiene muchos jóvenes pero no puede soportar tal masacre por parte de la otra parte y estaría bien si estos oponente sino que incluso hicieron que la fuerza y el impulso del oponente fueran más y más fuertes aunque eres medio demonio aún puedes ser considerado como un miembro de los monstruos es una pena que los monstruos elijan ayudar a esos humanos mirando a yugou que estaba cubierto de sangre y portaba un cuchillo el rey demonio ratón comenzó a lamentar porque quería provocar a esta estrella malvada en primer lugar tiene tantos ponis si quisiera irse al principio no habría ningún problema en absoluto desafortunadamente en este momento el fantasma estaba obsesionado y quería devorar a este poderoso medio demonio por lo que ahora no hay posibilidad de irse debido a las masacres masivas el poder demoníaco y el aura asesina de yugou se mezclaron y arrastró su largo cuchillo hacia el suelo el rey demonio ratón incluso vio vagamente un fantasma fantasmal detrás de él final de este capítulo capítulo 12 yuto realmente no soy el demonio de segunda generación este fantasma de fantasmas y dioses es extremadamente alto de cara y colmillos azules cabello desnudo y ardiente también sostiene un largo cuchillo en la mano con ojos majestuosos y severos siempre siguiendo el ritmo de ese medio demonio y caminando lentamente hacia él y cuando el medio demonio realmente vino a él el fantasma y el dios que parecía un fantasma desaparecieron como un fantasma haciendo que el rey demonio ratón pensara que estaba deslumbrado en este momento de qué sirve decir esto ahora ya que también sabes que soy medio demonio depende de mí elegir si ser un demonio o un humano y de acuerdo con la situación de ahora pareces tener malas intenciones para mí no crees que es demasiado tarde para decir esto ahora o es porque has muerto demasiado y ahora eres el único que queda por lo que te aconsejan yudou no vio al culpable que comandaba a esos monstruos rata justo ahora hasta ahora esta criatura también es un monstruo rata pero en comparación con esos monstruos rata de ahora este monstruo rata es mucho mucho más grande esos demonios rata antes eran del tamaño de un perro de caza y los más grandes eran en el mejor de los casos del tamaño de un ternero pero el demonio rata frente a yudou es tan grande como un autobús de dos pisos es difícil imaginar que la otra parte se haya escondido allí antes aunque no hay mucha gente viviendo en ukiyocho ahora es un milagro que nunca antes se haya descubierto un tipo tan grande y un nido de monstruos rata tan grande dijiste que el rey es cobarde eres solo un medio demonio y no te tomo en serio la razón por la que no he hecho nada hasta ahora es porque todo el mundo es un monstruo y realmente no puedo darme el lujo de provocarles fantasmas en realidad el rey ratón demonio estaba asustado ya fuera por la inexplicable habilidad de youdou para recuperar su poder demoníaco en este momento o el fantasma de fantasmas y dioses detrás de él en este momento el rey ratón demonio estaba muy monstruos como tú en cuanto al clan fantasma no tienes que preocuparte como medio demonio soy un niño abandonado y ni siquiera he visto otro clan fantasma y no he conocido a un monstruo malvado de tu nivel en mucho tiempo no defienden los monstruos la ley de la jungla entonces luchemos se divide en alto y bajo pero también en vida y muerte eres tú quien me mata y me permite convertirme en el nutriente para que te vuelvas más fuerte o debería matarte y convertirte en la piedra angular para que yo sea más fuerte y puso una mano sobre la hoja con una sonrisa extremadamente sedienta de guerra en su rostro como medio demonio aunque no ha elegido convertirse en medio fantasma ahora todas las noches sus emociones se verán más o menos afectadas por la sangre fantasma en su cuerpo además después de matar tantos monstruos rata de bajo nivel en este momento la fuerte aura asesina ha despertado el instinto sediento de sangre del clan fantasma ahora es casi imposible querer una tregua el rey demonio ratón miró a yugou con ojos escarlata y luego a la espada demoníaca en su mano obviamente era niño abandonado y el rey demonio rata son cien personas que no lo creen un cachorro fantasma que puede permitirse un arma demoníaca y hay un fantasma de fantasmas y dioses detrás de la otra parte en este momento entonces que demonios es un niño abandonado un demonio de segunda generación es imposible escapar confesé de forma disfrazada antes pero también fui rechazado por la otra parte así que solo puedo forzarlo en realidad si solo miras el poder del monstruo el rey monstruo ratón es incluso más fuerte que judo la razón por la que eligió comprometerse antes es porque el monstruo ratón en sí es tímido por naturaleza además el fantasma de fantasmas y dioses que apareció detrás de judo hace un momento todavía ha hecho palpitar al rey demonio ratón una cola como un látigo de acero salió de la oscuridad a la velocidad del rayo y las paredes circundantes fueron barridas instantáneamente como papel clan un sonido extremadamente nítido de metal chocando resonó durante toda la noche aunque el cuchillo largo erigido por judo se asoció con el látigo de cola del demonio ratón su cuerpo se deslizó una distancia considerable hacia atrás debido al impacto demasiado fuerte sus pies incluso araron dos profundos barrancos paralelos en el suelo de cemento debes saber que tiene la habilidad de poder extraño pero aún así fue rechazado hace un momento sintiendo el brazo entumecido y luego mirando la enorme figura del oponente parece que no es solo un espectáculo al ver a judo siendo repelido la confianza del rey demonio shu aumentó instantáneamente y su enorme cuerpo de repente se movió rápidamente judo aún no había disminuido la velocidad cuando el rey demonio ratón lo persiguió obviamente tenía un cuerpo tan grande pero su velocidad de movimiento era un poco extraña judo solo vio una sombra negra saltando desde el frente y la espalda y un impacto frontal del oponente lo golpeó directamente el gran impacto hizo que judo sintiera como si hubiera sido atropellado por un autobús y su cuerpo salió volando por los aires al instante el rademon en sí mismo es un monstruo de nivel bastante bajo y no tiene grandes habilidades incluso el rey del rademon es el mismo además de la visión oscura y el sentido del olfato super fuerte que tienen todos los monstruos rata el rey monstruo ratón sólo tiene dos o tres habilidades más que otros monstruos ratón ordinarios convocar al enjambre de ratas se ha usado antes y yuto los ha matado a todos por lo que probablemente no podré llamar a mi hermano pequeño en poco tiempo como el rey de los demonios rata el rey rata demonio naturalmente posee la habilidad de cohesión desafortunadamente esta habilidad es inútil para youdou cuyo poder de monstruo no es más débil que el suyo y cuyo nivel es más alto que el suyo sin embargo además de algunas habilidades el rey demonio ratón también tiene una velocidad ágil y un cuerpo enorme si sólo tiene un cuerpo de gran tamaño entonces sin duda es un objetivo viviente pero cuando tiene una agilidad comparable es completamente diferente el enorme tamaño del cuerpo a menudo tiene la fuerza correspondiente es decir aunque el rey demonio ratón frente a él tiene poca habilidad puede aplastar a la mayoría de los monstruos sólo confiando en su propia velocidad y fuerza al ver que youdou era levantado fácilmente por él el rey demonio ratón también mostró una mueca humanizada en su rostro y su confianza en sí mismo aumentó instantáneamente la razón por la que antes era tímido para pelear era porque el fantasma de los fantasmas y los dioses detrás de youdou lo hacía palpitar pero ahora al ver que el oponente era fácilmente derribado por él el rey demonio ratón instantáneamente estalló en confianza sentí que debía haber estado alucinando antes si la otra parte era realmente una persona que puede hacerlo de nuevo antes sólo se sentía intimidado por el aura asesina del oponente pero después de pensarlo detenidamente el rey demonio ratón se dio cuenta de que no necesitaba ser cobarde en términos de poder de monstruo soy yo quien es más fuerte en términos de físico el clan fantasma medio demonio definitivamente no es tan bueno como yo y en términos de combate nocturno quien puede ser mejor que los demonios rata son monstruos nocturnos el momento y el lugar correctos están todos de su lado al ver a judo levantarse nuevamente de los escombros el rey demonio ratón siente que esta ola es como un dragón volador montado en su rostro y él es un grupo estable final de este capítulo capítulo 13 los mismos bueno así que puedes convertirte en el alimento de mi evolución deberías sentirte honrado porque te convertirás en parte de mi poder y el mundo comenzará a cambiar mientras te trague definitivamente podré ocupar un lugar en la próxima prosperidad monstruosa judo salió lentamente de las ruinas miró al rey demonio rata que estaba hablando escupió una bocanada de sangre y luego mostró una sonrisa despectiva en la comisura de su boca un tipo como tú que intimida a los débiles y teme a los duros aún espera convertirse en un gran monstruo aunque la ley de la jungla es la regla de hierro entre los monstruos no tenías esta actitud hace unos minutos es innegable que una gran cantidad de demonios rata de bajo nivel acaban de ser masacrados aunque judo no consumió mucho poder demoníaco a través de la recuperación de cristales de poder demoníaco de baja calidad pero el consumo de fuerza física es real físicamente no soy tan bueno como el oponente y mi poder demoníaco no es tan fuerte como el oponente entonces si quieres ganar solo puedes confiar en la conciencia de lucha y las habilidades de lucha judo se limpió la sangre de la comisura de la boca y luego corrió sin miedo la sangre fantasma en su cuerpo hirvió inesperadamente judo no sintió ni rastro de miedo solo lleno de espíritu de lucha de hecho si quiere cambiar la situación todavía tiene otra forma y esa es la habilidad llamada transformación de medio fantasma en y y mientras se usa la habilidad demonio y se convertirá en un monstruo de pleno derecho además ya sea la actitud física o el poder demoníaco también se puede mejorar explosivamente en un corto periodo de tiempo pero judo realmente no quiere usar esta habilidad a menos que sea absolutamente necesario aunque la fuerza ha aumentado mucho los efectos secundarios también son geniales judo lo usó una vez antes durante la cual estuvo completamente inconsciente cuando se despertó yacía en un charco de sangre rodeado por las extremidades y brazos restantes del enemigo y su muerte fue extremadamente trágica en cuanto a cómo murió la otra parte yuto no sabía nada porque no sabía qué sucedió en el medio y sólo usando esa habilidad de transformación semifantasma yuto se quedó en casa durante tres días durante los cuales el poder demoníaco de su cuerpo se agotó por completo en resumen esta es una habilidad que daña a mil enemigos y se autolesiona a 800 así que no la uses si puedes porque yuto no sabe si tendrá consecuencias graves yudo sostiene el cuchillo con ambas manos y saca el gesto inicial de kendo en el momento en que la rata demonio corre hacia él un corte en forma de media luna ruge pero esto fue suficiente para dejar un profundo barranco en el piso de concreto cuando se trataba del rey demonio ratón los dientes afilados del oponente lo mordían fácilmente en pedazos el corte de media luna púrpura en la boca del oponente fue fácilmente mordido en pedazos como vidrio y porcelana mi velocidad no es rápidamente piensa en métodos de combate factibles en su corazón la velocidad de rademon es muy rápida y el gran tamaño también le permite a rademon tener un rango de ataque suficiente pero ser enorme no siempre es bueno siempre que te acerques lo suficiente al oponente y y puede aprovechar su pequeño tamaño y lanzar un contraataque en los puntos ciegos de rademon por supuesto el oponente también había visto al judo de dientes afilados que lo aplastó y cortó fácilmente en este momento si fuera un poco descuidado incluso un cuerpo medio demonio no sería capaz de resistir el mordisco del oponente al ver a judo que no solo se negó a escapar sino que eligió intimidarlo el demonio ratón mostró una mueca humana entonces el enorme cuerpo realmente se impacto causó directamente que el suelo temblara por un tiempo y luego una grieta continuó abriéndose en la posición donde estaba judo judo perdió el equilibrio por un corto tiempo debido a la sacudida del suelo luego sus pies golpearon el suelo y saltó directamente frente al demonio rata clan hubo un sonido de objetos duros chocando entre sí y algunas chispas estallaron en la oscuridad de la noche este es el sonido de la colisión entre el cuchillo demoníaco en la mano de judo y los dientes largos y afilados de la rata demonio aunque los dientes del oponente son afilados incluso pueden aplastar un corte formado por puro poder demoníaco pero la espada en la mano de judo no es basura bajo este golpe los dos lados están igualados el judo se basa en la inercia de la caída después de romperse con un solo golpe los pies de judo acababan de aterrizar en el suelo y un látigo de cola que podía rasgar el aire lo golpeó instantáneamente antes de que la cola como un látigo de acero se acercara la mejilla de judo ya estaba herida por la cuchilla del viento el mismo movimiento es inútil contra saint se ya va es inútil contra ben shwa y con un hábil giro judo no sólo evitó la cola que fue arrojada por el monstruo rata sino que también saltó sobre la cola del oponente y comenzó a correr sobre la cola del monstruo ratón maldito insecto no te atrevas a enfrentarme de frente usa algunos trucos la rata demonio dejó escapar un gruñido doloroso porque sintió que su trasero parecía ser atacado quería atrapar al diablillo medio demonio que saltaba sobre su cuerpo pero la rata demonio se avergonzó al descubrir que debido a su enorme tamaño parecía incapaz de alcanzar su espalda chichi un fuerte zumbido resonó en la noche de nuevo y la criatura que hizo el sonido fue sin la espalda del oponente salpicó mucha sangre incluso salpicó a judo por todas partes estás satisfecho con el servicio de acupuntura qué tal si pruebas el servicio de raspado a continuación la llamada acupuntura es todo tipo de apuñalamiento con un cuchillo largo y raspar es por supuesto todo tipo de corte sin embargo considerando el enorme tamaño del monstruo rata el cuchillo largo en la mano de judo no es muy diferente de un palillo de dientes es solo que si pinchas demasiado con un palillo te matarás al igual que ahora el rey demonio ratón obviamente estaba sangrando demasiado debido a los sucesivos golpes en la espalda es una pena que claramente supere a yugo en términos de poder monstruoso y físico pero en este momento su poderosa fuerza se ha vuelto inútil porque el oponente corre alrededor de él como una gangrena maldito niño dame algo no eres el clan fantasma más arrogante y orgulloso ahora que realmente usas este método no te sientes avergonzado de tus fantasmas debido al severo dolor de su espalda el rey demonio ratón golpeaba los edificios en ambos lados de vez en cuando solo para deshacerse de judo en su espalda una gran cantidad de edificios que han estado en mal estado durante mucho tiempo en el área circundante ni siquiera necesitan ser demolidos ahora bajo la fuerza bruta del rey demonio rata todos ellos fueron reducidos a ruinas el cuchillo largo en la mano de judo estaba completamente sumergido en la espalda del rey demonio ratón debido a los golpes izquierdo y derecho del rey demonio ratón en realidad sufrió muchas heridas pero en comparación con el demonio rata la situación de judo es obviamente mucho mejor después de todo la otra parte está sangrando y él está corriendo así judo no cree que no pueda triturarlo hasta la muerte final de este capítulo capítulo 14 el judo semifantasma derrotado por el rey tomó en serio que tiene que ver con judo que esos fantasmas sean todos fanáticos de la batalla sabiendo que son incapaces de pelear todavía los usan para pelear contra ellos es eso valentía que tonto además él no es un fantasma puro sino un medio demonio entonces por qué debería preocuparse por la dignidad de ese viejo fantasma shizzy el aullido del demonio ratón resonó puedes sentir que el demonio rata también sabe que su vida se está perdiendo rápidamente es una pena que su fuerza sea obviamente mucho más fuerte que la del oponente pero al final será asesinado por el oponente de una manera tan agraviada originalmente si las cosas se desarrollaran de acuerdo con esta situación siempre que tomara un poco más de tiempo yuto podría aplastar al oponente hasta la muerte pero es tan difícil morir un accidente ocurrió de nuevo debido al arma acilada que le dio yuto kujo inano y takeda yusaburo eliminaron con éxito varias oleadas de demonios rata y están a punto de acudir a yuto para ver si necesitan ayuda lo que les llamó la atención fue un ratón del tamaño de un automóvil y los ojos inyectados en sangre de la otra parte eran incluso del tamaño de un faro de automóvil al principio yusaburo gota y los demás pensaron que un ratón del tamaño de un perro de caza era lo suficientemente escandaloso pero ahora después de ver el tamaño del rey monstruo rata se dieron cuenta de que esos monstruos ratones eran simplemente hermanos menores en este momento cuando yuto que estaba en la espalda del rey demonio ratón vio a kujo y yusaburo corriendo su rostro de repente se puso feo además yusaburo y otros que usaron la ventaja del demon kicharm para eliminar una gran cantidad de monstruos rata ordinarios ahora tienen mucha confianza obviamente sus piernas temblaban cuando se enfrentaban a los demonios rata ordinarios antes pero ahora frente lógicamente din 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 acompañado de voces claras y llamativas la puntería de yusaburo y otros es bastante buena y las balas básicamente golpean al rey demonio ratón no se debe decir que el oponente es un cuerpo tan grande pero es difícil lo extraño en cuanto al resultado no hay necesidad de decir mucho al poder convertirse en el rey del grupo de monstruos rata el rey monstruo rata naturalmente no es mejor que los monstruos rata comunes antes una gran cantidad de balas se descargaron en el pelaje del oponente pero una gran cantidad de chispas salpicaron y hubo un sonido de colisión de metal obviamente las balas de pistola que pueden lidiar con monstruos rata ordinarios ni siquiera pueden romper la defensa cuando se enfrentan al rey monstruo rata más fuerte además los ataques de jon saburo y otros no solo no tuvieron el más mínimo efecto sino que también enojaron por completo al rey demonio rata antes de ahora se había sentido irritado por el estilo de juego miserable de yudou y la pérdida de vidas hizo que se volviera completamente loco ahora que fue atacado repentinamente el rey demonio ratón corrió hacia kujo y na y los demás casi instintivamente debido a una gran cantidad de sangre el rey demonio ratón que ya estaba al borde de la muerte se volvió aún más loco en este momento la otra parte no tenía intención de evitar los edificios vallas y otros obstáculos en el camino inmediatamente cargó contra kujo y nano y los demás de una manera alborotada no importa qué tipo de criatura sea el contra ataque antes de morir es el más aterrador y el rey demonio rata actual es obviamente el mismo sabe que probablemente no sobrevivirá hoy pero incluso si no puede hacer nada con el diablillo medio demonio en su cuerpo todavía tiene que atraer algunos humanos para que lo respalden con un tamaño cada vez mayor junto con el impulso desesperado antes de la muerte y todos quedaron paralizados de inmediato en el lugar pero incluso si no estuvieran asustados en este momento si eligieran escapar obviamente era imposible pasar corriendo junto al loco rey demonio rata después de todo la velocidad de movimiento del oponente no es tan rápida como la del medio demonio yuto y mucho menos cujo yna es gente común como ellos maldita sea es por eso que dije antes déjame resolver este asunto solo pero todos insisten en venir aquí para causar problemas el contra ataque mortal del rey demonio ratón incluso yudo necesita evitar el borde por un tiempo pero aunque las palabras en su boca son bastante feas todavía no puede hacerlo desesperado yudo sacó el cuchillo largo clavado en la espalda del nuevamente debido al dolor intenso sin embargo sabiendo que estaba a punto de morir la otra parte también era bastante terca después de ser golpeado tan fuerte de nuevo todavía corrió hacia cujo y na y los demás sin dudarlo en cuanto ayudó que sacó la espada larga saltó hacia adelante y saltó frente al rey demonio ratón que cargaba hacia adelante sosteniendo el mango de la espada con fuerza con una mano y presionando la hoja horizontalmente con la otra sosteniendo directamente los colmillos del oponente con heridas fantasma la espada de guisán chocó con los dientes afirados del rey demonio ratón y una gran cantidad de chispas estallaron en la noche oscura y con ellas vino el poder aterrador transmitido por la espada el rey demonio rata en sí mismo es más fuerte que judo aunque sufrió heridas graves se volvió más peligroso cuando se moría por defenderse el poder aterrador transmitido por la hoja hizo que los pies de judo se hundieran profundamente en el suelo de concreto y con la fuerza del rey demonio ratón también hizo que los pies de judo hicieran dos profundos surcos en el suelo del barranco boom 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 después de ser empujado hasta el final por el rey ratón demonio y derribar varios edificios con su espalda judo no pudo evitar escupir una bocanada de sangre mirando a kujo y nano y a los demás que no estaban muy lejos detrás de él así como a su cuerpo que aún se estaba retirando yuto finalmente dejó escapar un rugido feroz y usó directamente la habilidad que no tenía la intención de usar antes acompañado por el rugido de yudou un aura negra comenzó a emerger de su cuerpo los cuernos comenzaron a crecer en su cabeza y sus ojos comenzaron a cambiar de pupilas negras a pupilas rojas y su poder demoníaco aumentó en un instante el cuerpo que había sido empujado por el rey salió del estado de aturdimiento directamente debido al enorme poder demoníaco que apareció de repente en yudou pero antes de que abriera la boca para suplicar misericordia un cuchillo largo con un fuerte poder demoníaco atravesó sus ojos y un corte demoníaco estalló cortando la cabeza del oponente en dos el enorme corte de poder del monstruo no sólo partió directamente al enorme rey demonio ratón en dos sino que incluso dejó un enorme barranco de varios metros de profundidad y medio metro de ancho en la calle detrás de él escoria como la basura quien te dio el coraje de lloriquear frente a mí en este momento yudou miró el cadáver del rey demonio ratón en el suelo con una expresión de locura en su rostro y la espada fantasma en su mano también zumbaba como si estuviera bastante satisfecho con el maestro de yudou en este momento sin embargo antes de que el semifantasma yudou transformado entrara en el enlace diario de látigo y cadáver el poder del monstruo en el cuerpo de yudou comenzó a debilitarse instantáneamente los cuernos en su cabeza también se retrajeron lentamente en su cuerpo y las pupilas rojas que eran tan rojas como la sangre también se volvió hacia itomi negra yudou que parecía estar colapsado sostenía la herida del fantasma con una mano y de repente comenzó a jadear pesadamente casi no pude suprimir la sangre del clan fantasma pero afortunadamente no perdí la cara tanto como antes y perdí completamente el conocimiento final de este capítulo capítulo 15 el caos de las ratas ha terminado los pisos superiores están alarmados debido a la experiencia previa yuto en realidad ha estado tratando de usar el método de transformación de medio fantasma sin verse afectado por él después de muchos intentos descubrió que para refrenar las emociones tiránicas provocadas por la transformación de medio fantasma además de ejercer su propia fuerza de voluntad acortar su propio tiempo de transformaciones en realidad una al igual que lo que hizo yuto hace un momento tomó menos de un momento entrar en la transformación de medio fantasma después de matar al enemigo a la velocidad del rayo antes de que la sangre del clan fantasma perdiera por completo su naturaleza inmediatamente volvió a su forma original estado parecerse aunque fue solo un intento hay que decir que tal como predijo yuto si solo fuera una transformación de medio fantasma a corto plazo aún podría controlarlo y con entrenamiento continuo su voluntad se volverá más y más fuerte y durará más y más en el futuro e incluso controlará por completo al medio fantasma sin embargo cuando estaba en el estado de medio fantasma antes además de drenar instantáneamente todo el poder del monstruo de yuto el gran cambio en la personalidad también lo hizo sonrojar debido a que entró en la transformación de medio fantasma casi se convierte en un niño de segundo año e incluso afirmó ser yo algo así lo que hizo que yuto se sintiera avergonzado parece que el dominio de la transformación de medio fantasma debe incluirse en la agenda lo antes posible de lo contrario no se puede usar casualmente al menos no en presencia de extraños porque yuto no podía darse el lujo de perder a esa persona al ver al rey demonio ratón que tenía aproximadamente el tamaño de un minibus ser cortado por la mitad con un cuchillo largo frente a él y los demás kujo ina yusaburo y los demás también cayeron aturdidos sin embargo la alegría de sobrevivir después de la catástrofe los hizo reaccionar les dijera antes que hay ratas del tamaño de un autobús en este mundo definitivamente devolverían la palmada y le dirían a la otra parte que no diga tonterías pero a través de lo que sucedió esta noche sus tres puntos de vista fueron realmente sacudidos en pedazos la piel que ni siquiera podía ser perforada por una pistola fue cortada por la mitad con un cuchillo largo el papel talismán aparentemente hecho jirones puede convertir una red de caña morrota en una red hecha de fibras super fuertes si dices estas cosas como puede alguien creerlo no creo que no importa si se lo cuentas a cualquier persona común la otra parte pensará que estás contando una historia porque todo esto es tan fantástico pero los cadáveres de ratas por todo el suelo especialmente el enorme cadáver de rata que fue cortado por la mitad pero aún espeluznante demostró que lo que sucedió esta noche no fue un sueño sino una realidad real dado que el asunto que te prometí se ha resuelto nuestra cooperación llegará a su fin la escena será manejada por su policía después de todo ustedes son los profesionales en este tipo de asuntos así que regresaré primero además ya que el asunto ha terminado también espero que te olvides de mi existencia y no vuelvas a venir a mí si tienes algo que hacer no quiero que perturbes mi vida pacífica al ver que Kujo y Nano y los demás se acercaban Yusaburo incluso quiso estrechar la mano de Yuto para expresar su gratitud aunque Yuto no había luchado lo que sucedió esta noche Yusaburo está aún más convencido de que Yuto es hijo de un yohi de cierto santuario aunque la forma de Yuto de matar monstruos es algo diferente de lo que imaginó la herencia de cada santuario es diferente tal vez la herencia del santuario de Yuto es cortar monstruos con un cuchillo y el efecto del encantamiento yaoki anterior también es manera que el llamado genio yohi frente a ellos fuera en realidad un monstruo pero su estilo de actuación era diferente al de otros monstruos Yuto es muy consciente del entusiasmo expresado por Yusaburo pero su reacción a esto también es extremadamente fría esta vez eligió cooperar con la policía por necesidad pero si es posible Yuto preferiría manejar el asunto de manera discreta como antes según la situación anterior él resolverá el asunto antes de que sea descubierto por las autoridades pero esta vez antes de que yohu se enterara la policía ya lo había descubierto primero si se les permitía investigar por sí mismos si enojaban a la rata demonio sólo causaría muertes y lesiones innecesarias y el asunto sólo empeoraría las cosas así que yohu no quiere ser molestado por esto por lo tanto la actitud de yuto en este momento es muy obvia es decir mantener una distancia con yusaburo y los demás y dijo que después de lo que pasó esta noche no quería tener nada que ver con la otra parte mirando a yuto con una expresión fría se dio la vuelta y se fue sin dudarlo punto yusaburo retrajo la mano que estaba extendida en el aire avergonzado los policías criminales que estaban junto a ellos se rieron a carcajadas en secreto no esperaban que su capitán también tuviera un mal día sin embargo nadie se atrevió a sentirse insatisfecho con la actitud arrogante de yuto como antes después de todo no importa en qué mundo te encuentres siempre que seas lo suficientemente fuerte como para abrir las reglas las personas ignorarán automáticamente tu edad y estado tal como está ahora aunque yuto no tiene a nadie en sus ojos en los ojos de yusaburo y otros tal vez así es como debería verse un superior e incluso si no están satisfechos no pueden hacer nada en absoluto cuál es su tipo más fuerte es la pistola en sus manos ahora pero el monstruo que no puede ser asesinado por esta cosa fue cortado por otros olvídalo tengo mucha suerte de poder sobrevivir esta noche tengo muchas ganas de tener una relación con la otra parte es un poco una ilusión inmediatamente notifique a las tropas de transporte para que vengan y luego contacte a los superiores para informarles de lo que sucedió aquí preste atención a todo lo que se hace en secreto trate de no molestar a las personas cercanas si las cosas aquí están expuestas habrá pánico John Saburo ha sido el capitán de la policía criminal durante tantos años por lo que naturalmente está familiarizado con las cosas sucedió algo tan grande que sólo pueden informar a los anteriores porque también tienen la capacidad de lidiar con este tipo de cosas y cosas como monstruos no son adecuadas para ser expuestas a la gente común ahora porque cuando las personas descubren que criaturas desconocidas e irresistibles aparecen en sus vidas definitivamente causarán pánico por el contrario mientras informen el asunto aquí definitivamente será un gran logro sin mencionar que también dispararon y mataron a muchos monstruos rata el informe de John Saburo acababa de ser informado e inmediatamente alarmó a los superiores y los superiores respondieron rápidamente e inesperadamente con respecto al informe de Yusaburo los anteriores no dudaron en absoluto de lo que dijeron Yusaburo y los demás excepto que estaban bastante sorprendidos de que Yusaburo y los demás pudieran resolver el incidente como si hubieran sabido la existencia de monstruos por mucho tiempo final de este capítulo capítulo 16 grupo de contramedidas antinaturales John Saburo y los demás informaron del incidente a los pocos minutos y pronto varios vehículos blindados armados llegaron a Okiyocho y varios profesionales se bajaron del vehículo entre ellos hay un tío vestido con el traje de cierto santuario también hay una dama vestida con un traje de sacerdotisa con un cuchillo largo en la cintura e incluso un monje con un rosario en la mano con cabello negro hasta la cintura apariencia hermosa y figura regordeta yuji está en cuclillas frente al cadáver de un demonio rata para observar y luego mira al tío yuji detrás de él señor shenchen estos son los monstruos rata de nivel más bajo y el nivel de poder de los monstruos es solo del nivel de e por lo que las armas de fuego comunes pueden matarlos pero si esta cantidad la doncella que viste un disfraz de sacerdotisa se llama yamato yuxian la mejor sacerdotisa entre la generación joven de la familia yamato y también uno de los miembros del equipo de contramedidas antinaturales en cuanto a la persona llamada señor kamishiro también es miembro del equipo de contramedidas con el monje pero yamato yuxian es un miembro que acaba de unirse y esta es la primera vez que sale en una misión así que ahora mismo son los dos seniors de hecho es un número bastante asombroso y la mayoría de los monstruos ratones aquí murieron por heridas de bala la mayoría de ellos murieron por espadas shenchen miró las extremidades cortadas y los brazos de muchos demonios rata en el suelo y pronto descubrió que no todos los demonios rata que murieron aquí fueron asesinados por disparos y no es difícil de distinguir debido al poder de la pistola no hay forma de romper el duro cuerpo del demonio rata en tantas secciones y hay muchas marcas de cuchillos en el suelo se puede ver que había al menos una esparachín aquí antes un grupo tan grande de monstruos rata incluso si todos son monstruos rata de bajo nivel con solo poder de monstruo de nivel e incluso si estoy en él no puedo salir de él las personas que lucharon aquí antes están al menos por encima del nivel c quizás incluso más alto yamato yuxian miró las marcas de cuchillos verticales y horizontales en el suelo y sostuvo el mango del cuchillo con fuerza en su cintura con una mirada de lucha en su expresión a diferencia de otras doncellas del santuario que son buenas para bendecir y rezar yamato yuxian es simplemente un caso atípico como doncella del santuario le gusta el manejo de la espada y ha demostrado un talento increíble a ta manera desde que era una niña aunque acaba de cumplir 20 años ya tiene la fuerza del nivel de convirtiéndose en el miembro más joven del equipo de contramedidas antinaturales el nivel de manejo de la espada que exhibió incluso en comparación con los maestros de manejo de la espada de la generación anterior es completamente inquebrantable por lo que aunque no sabe quién es el maestro de manejo de la espada que mató al monstruo rata todavía le dio un espíritu de lucha aunque como dijo la señora yamato la persona que lucha puede ser un maestro en el manejo de la espada pero si el oponente tiene una fuerza de nivel c puede estar subestimando demasiado al oponente ven y echa un vistazo a las cosas aquí no creo que la fuerza de nivel c tenga la capacidad de matar esta cosa y cuando shenchen y yamato yuxian llegaron a lo que dijo el viejo monje sin duda quedaron estupefactos aunque el rey demonio ratón ha estado muerto por un tiempo el poder demoníaco restante y el enorme tamaño de la otra parte no pueden ser falsificados maestro caballo blanco podría ser que esto es tienes razón con un tamaño tan grande y un poder monstruoso este monstruo rata debería ser el rey del grupo de monstruos rata y su nivel es al menos el nivel c para poder cortar al oponente por la mitad de manera tan simple y dejar un rastro de batalla tan aterrador el oponente debe ser al menos una potencia si los cadáveres del grupo de demonios rata antes simplemente sorprendieron a todos entonces el cadáver del rey demonio ratón que fue cortado en dos directamente horrorizó a varias personas en el equipo de contramedidas antinaturales sin duda si el rey demonio ratón se parara frente a ellos en este momento incluso si los tres subieran juntos podrían no ser sus oponentes y en esta ciudad en realidad hay un hombre fuerte que puede derrotar al grupo de ratas y al rey demonio ratas solo pero ellos no lo sabían antes debido a que no estaba muy claro quién era el misterioso hombre fuerte que apareció de repente kamishiro y los demás llamaron a kujo ina yusaburo y otros porque a juzgar por las huellas en la escena inano y los demás también participaron en esta batalla por lo que es posible que hayan visto la apariencia del otro sin embargo antes de que el equipo de contramedidas antinaturales llegara aquí yusaburo y los demás ya se habían comunicado entre sí y no se les permitió filtrar la información de yuto por un lado antes de que yuto se fuera expresó que no quería que su vida pacífica se interrumpiera por otro lado yuto también era su salvador después de todo y yusaburo y los demás realmente no podían hacer nada como traicionarse mutuamente otro y yusaburo y los demás acaban de escuchar de la conversación entre kamishiro y los demás que la fuerza de yuto es más fuerte que la de sus profesionales entonces es aún más imposible ofender a yuto y es la mejor política sujetar tus muslos con fuerza y tener una buena relación con la otra parte antes pensaban que yuto era sólo un niño genio en cierto santuario pero ahora parece que simplemente se habían subestimado mucho antes qué diablos es un genio allí él mismo es un pez gordo entonces bajo el interrogatorio de shen chen yusaburo y los demás básicamente no sabían qué hacer y al mismo tiempo también dijeron que no se habían visto cuando trataron con un pequeño número de reinas demonio rata esto es lo que vieron cuando vinieron aquí a juzgar por las huellas de la batalla en la escena el lugar donde pelearon yusaburo y los demás estaba un poco lejos del lugar donde luchó yuto antes finalmente el equipo de contramedidas antinaturales se deshizo de todos los cadáveres de los demonios rata y el cuerpo del rey demonio rata fue transportado de regreso en un camión grande debido a los monstruos de este nivel algunas partes de sus cuerpos pueden usarse como materiales para fabricar armas para matar espíritus y el precio es bastante alto aunque no está claro quién es el hombre fuerte que pelea aquí esta noche el área donde se encuentra ukiyocho todavía está clasificada como un área clave de preocupación por lo anterior no es que quieran arrestar a yuto sino que el equipo de contramedidas antinaturales se ha encaprichado con la fuerza de yuto y quiere absorberlo en la organización a lo largo de los años el mundo ha sufrido cambios sutiles y los eventos sobrenaturales en todo el mundo han comenzado a aparecer con frecuencia para hacer frente a este problema el país creó especialmente esta organización especial grupo de contramedidas antinaturales los miembros del grupo también están compuestos por varios santuarios y templos así como algunos maestros populares de exorcizar espíritus a lo largo de los años el efecto de exorcizar espíritus ha sido notable sin embargo debido a la mano de obra limitada y las ventajas raciales de los monstruos que son mucho más fuertes que los humanos las personas en el equipo de contramedidas antinaturales estarán acompañadas de grandes bajas cada vez que salgan a una misión incluso cuando se encuentran con monstruos de alto nivel es común que todo el ejército sea aniquilado y la persona que resolvió el problema de las ratas esta noche es sin duda un hombre fuerte con al menos una fuerza de nivel B por lo que el equipo de contramedidas naturalmente espera urgentemente que el oponente para unirse ya sea que la otra parte viviera en esta área o pasara por un capricho en resumen esta área abandonada de Ukiyocho ahora está bajo estricta vigilancia final de este capítulo capítulo 17 yudou como aumentó mi reputación en cuanto a yuto quien ignoraba por completo que otros lo habían recordado caminó de regreso a casa lentamente hasta que llegó a la puerta de su casa yudou que no tenía miedo ni siquiera de enfrentarse a los monstruos rata antes se paró en la puerta de su casa pero vaciló debido a que se ve realmente avergonzado en este momento no sólo la ropa de su cuerpo se ha hecho jirones debido a la batalla sino que también el olor a sangre en su cuerpo es muy fuerte una vez que su madre lo atrape la otra parte puede estar predicando nuevamente mientras se limpia las lágrimas pero la situación real tal como yuto esperaba acababa de entrar en la casa y una hermosa mujer con cabello largo y castaño vino a su encuentro antes de que pudiera pensar en palabras para explicar su cuerpo estaba cubierto por la otra parte lo abrazó directamente Tian Shan Yuan Masami quien también es la madre actual de yuto vio que yuto regresaba hecho un lío inmediatamente lo abrazó con preocupación y luego verificó con gran preocupación si yuto sufría alguna herida grave entonces no te dije que no me abrazaras a cada paso mamá he crecido y no soy una niña como luki con respecto al comportamiento cariñoso de Tensanjin Masami yuto no pudo evitar sentir otro dolor de cabeza porque era una familia monoparental y yuto era bastante independiente desde que era un niño Tensanjin Masami siempre sintió de vez en cuando que no le importaba lo suficiente para sus dos hijos no me mientas liuhi me dijo antes que vas a ayudar a la policía criminal a manejar el caso fui a comprar comestibles hoy pero escuché que hay terroristas escondidos en ukiyocho y fue bloqueado esta noche la policía criminal incluso llegó a la puerta especialmente diciéndoles a los residentes que cerraran las puertas y ventanas de sus casas y que no salieran esta noche después de escuchar las palabras de Tensanjin Masami yuto miró con enojo a la chica que estaba viendo el drama de la casa gorda en este momento y yuki pareció haber notado los ojos poco amables de su hermano e inmediatamente sacó la lengua como un niño que ha hecho algo malo entonces inmediatamente volvió corriendo a su habitación de ninguna manera aunque Tensanjin Masami es la mayor mayor de la familia pero a veces los hermanos sienten que la madre es la existencia más infantil de la familia cuando Tensanjin Masami que llegó a casa descubrió que yuto no llegó a tiempo y le preguntó a Ryuki pero Ryuki se negó a decirlo usaría directamente al asesino más fuerte cuando ya mi lloraba sin importar si era yudo o liuji casi no podía soportarlo y cuando se enteró de que yuto iba a ayudar a la policía criminal a manejar el caso y que la otra parte era un terrorista extremadamente peligroso Masami Tensan ni siquiera estaba de humor para ver su telenovela favorita y estaba esperando ansiosamente yuto para volver yuto somos residentes ordinarios si hay elementos peligrosos deja que el señor policía criminal se ocupe de ellos en el futuro no agreguemos problemas a cosas como esta todavía eres un estudiante estudiar duro es tu trabajo y si esos criminales buscan vengarse de ti en el futuro en las próximas horas yuto casi estaba escuchando la seria predicación de Tensan Hinn Masami no fue hasta que yuto hizo una promesa y dijo que si continuaba no podría levantarse para ir a la escuela mañana y Tensan Hinn Masami finalmente lo dejó ir al día siguiente yuto fue a la escuela en su bicicleta de segunda mano como de costumbre y también se distribuyeron las recompensas de la tarea de ayer al principio pensó que el prestigio de ayer se había consumido y esta tarea fue casi en vano pero inesperadamente el prestigio ha aumentado mucho en comparación con antes antes su reputación era de 200 puntos para humanos y 100 puntos para monstruos y anoche usó 200 de reputación humana para intercambiar dos encantamientos yao ki por inano y los demás y usó 100 de reputación de monstruo para intercambiar algunos cristales de poder demoníaco de mala calidad para restaurar el poder del monstruo y cuando se encuentra con la tarea del sistema desencadenada por el demonio rata las recompensas son exactamente la misma cantidad de prestigio al principio pensó que sería en vano pero no esperaba que además del prestigio de 100 monstruos sin cambios su el prestigio humano era en realidad 100 puntos se convirtió en 500 puntos fueron 400 puntos más que los 100 puntos recompensados por la misión y cuando revisó los registros descubrió que los 300 puntos de reputación restantes fueron proporcionados por Ina y Yusaburo quienes lo adoraban en cuanto a esto Yudou no pensó que fuera extraño después de todo no solo los salvó anoche sino que también mostró una fuerza sin igual era razonable que le proporcionaran puntos de reputación pero que diablos es este llamado Jiuxian Shenzhen Jixin y Witte Horse Master él no conocía a estas personas en absoluto lo que es más sorprendente para Yuto es que estas tres personas en realidad representan la mayoría de sus 300 puntos adicionales de reputación humana Yudou está realmente confundido está seguro de que no conoce a estas personas pero inexplicablemente lo han admirado quería preguntarle a Kujoinano y a otros sobre sus orígenes pero anoche mi actitud fue demasiado fuerte dije que dejaría de contactar y luego llegué a la puerta cuando me di la vuelta fue demasiado vergonzoso mientras pasaba por la primera calle de Ukiyocho en bicicleta Yuto también descubrió que el lugar donde la pelea de anoche había sido acordonada pero los cadáveres de esos demonios rata habían sido limpiados y escuchando los comentarios de la gente a su alrededor Yuto también parecía haber escuchado las palabras terrorista y tiroteo debo decir que Yuzaburo y los demás todavía son muy buenos para manejar un evento tan grande tan perfectamente el asunto de la rata demonio se ha resuelto a la perfección y la ganancia de reputación ha sido inesperadamente grande por lo que Yuto está de muy buen humor en este momento en cuanto a Yamato Hyuxian y los demás que le dieron prestigio Yuto no planea preocuparse demasiado siempre y cuando no afecte su vida pacífica de todos modos pero Yuto estaba de buen humor obviamente no podía durar mucho porque cuando estaba a punto de llegar a la escuela en su bicicleta se encontró con una persona en la puerta de la escuela que no quería ver para nada la otra parte tiene un hermoso cabello rosa y una cara que no es desobediente incluso si es un estudiante de secundaria y es un mal presagio al ver la figura de la otra parte Yuto giró la parte delantera del auto al instante tratando de bloquear la vista de la otra parte con la multitud pero debido a que era tan guapo Kujo y Nano todavía vio a la otra parte en el momento en que apareció Yuto ignorando el grito de la chica detrás de él Yuto estaba a punto de alejarse pedaleando de inmediato cuando lo descubrieron pero la otra parte ya sujetaba con fuerza el portabicicletas trasero señorita Kutiao qué coincidencia pero no estuvimos de acuerdo anoche no me vuelva a contactar en el futuro Yuto miró a la chica de cabello rosa detrás de ella con una cara severa a punto para evitar que Yuto se escapara de nuevo la otra parte incluso saltó sobre la parte trasera de la bicicleta de Yuto qué casualidad vine aquí especialmente para esperarte en la escuela estuvimos juntos anoche no me reconoces ahora hay que decir que tanto Yuto como Ina son guapos y la farsa de los dos acaba de atraer naturalmente la atención de otras personas a su alrededor después de escuchar lo que dijo Ina las personas alrededor de los comedores de melón miraron a Yuto con desprecio en sus rostros después de hacer algo así a los demás ¿quieres rendirte ahora? no esperaba que la niña de la escuela fuera una escoria como era de esperar no hay un buen chico que sea guapo final de este capítulo capítulo 18 aparecen nuevos casos sobrenaturales al escuchar las discusiones que surgen Yuto está de mal humor si la otra parte lo malinterpreta realmente se convertirá en un cabrón para ser razonable todavía hay muchos lugares que pueden proporcionarle prestigio en la escuela y los puerros aún tienen que ser cosechados pero si Ina no lo manipula y mucho menos ganar prestigio en el futuro teme que lo haga directamente convertirse en un cabrón señorita Kutiao por favor hable claramente no le hice nada escándaloso anoche ¿verdad? por el contrario también te ayudé anoche y también acordamos antes que después de que se resuelva el asunto no tendremos nada que ver entre nosotros Yuto miró a la hermosa chica del uniforme frente a él con una cara oscura aunque no sabía si la otra parte lo había hecho a propósito o no o si el cabello rosado estaba cortado ¿era realmente negro por dentro? aunque es verdad decirlo pero esta vez realmente necesito tu ayuda porque realmente no podemos encontrar otra manera y después de lo de ayer ya somos amigos Kujoina habló detrás de Yuto pero este último no prestó atención a los pensamientos de la otra parte y siguió empujando la bicicleta por su cuenta el malentendido anterior se ha resuelto y Yuto no quiere hablar con Kujoina y los demás en absoluto es cierto que Ina es bastante llamativa como una chica hermosa con una mente amplia pero su intuición le dice a Yuto que será bastante problemático hacerse amigo de la otra parte pero al ver a Yuto ignorándola y caminando en línea recta y Mano también estaba ansiosa esta vez su tarea aún no se ha completado si a Yuto realmente se le permite ingresar a la escuela entonces tendrá que ir a la escuela nuevamente he estado en cuclillas en la puerta todo el día la maestra portera de antes sin importar lo suave que fuera dijo esta vez que no se debe permitir la entrada de nuevo al personal que no sea de la escuela porque el comportamiento de Ina después de entrar a la escuela la última vez ya le ha causado muchas quejas así que a Inano que tenía prisa no le importaba menos al ver a Yuto avanzar inmediatamente lo abrazó por detrás para evitar que Yuto caminara hacia adelante un toque extremadamente suave vino directamente de la espalda de Yudou lo que lo hizo sentir una ola de emoción y el comportamiento de Ina de driblar a alguien además del sentimiento más obvio de Yudou naturalmente también atrajo la mayor parte de la atención de la puerta de la escuela el estudiante miró las dos esferas apretadas y deformadas detrás de Yuto mostrando envidia y celos y expresó por qué la persona que estaba siendo abrazada no era él mismo todas las alumnas lanzaron miradas maliciosas a Inano celosas de que tuviera un rostro tan inmaduro pero una figura tan obscena señorita Kutiao es muy difícil para mí hacer esto es totalmente diferente a lo que acordamos antes no dijiste que no perturbaría mi vida pacífica pero la operación que acabas de hacer puede convertirme directamente en el titular del campus de hoy debido a que realmente no podía soportar las extrañas vistas a su alrededor Yuto solo pudo llevar a Kujoina a una esquina y lo dijo con una expresión hostil hay que decir que la estrategia de Yusaburo fue bastante exitosa lo que quiere vencer ahora no es Kujoina no frente a él sino Yusaburo Gota pensándolo bien sé que Kujoina aparecerá aquí esta vez probablemente a instancias de Yusaburo Gota la mayor posibilidad es que se encontró con un caso problemático nuevamente y el caso no es un problema que pueda resolverse con mano de obra por lo que se centró en Yuto nuevamente como hombre John Saburo naturalmente conoce bastante bien a los hombres si le pidiera a otros detectives varones que buscaran la ayuda de Yuto hoy la otra parte probablemente los ignoraría o sería golpeado es por eso que envió a Kujoina en comparación con sus otros mayores Inano tiene pechos y una apariencia tan inmadura la mayoría de los hombres desearían proteger a una chica tan hermosa e incluso en comparación con la relación Inna que pasó un día con Yuto es mucho mejor que su relación con Yuto en el pasado después de que Inna se uniera al equipo Yusaburo pensó en cómo sacarlo de las filas de la policía criminal todos los días porque esta línea de trabajo está acompañada de un peligro considerable y realmente no es adecuada para una niña como Kujoino sin embargo la familia de Inano tiene fuertes recursos financieros y él no puede hacer nada para lidiar con este hogar relacionado por lo que sólo puede dejarla ser aprendiz todo el tiempo y ahora Kujoino se ha convertido en la carta de triunfo de su equipo no sólo la actuación de anoche convenció a Yusaburo y a los demás sino que también para abrazar el muslo de Yuto Inna también puede desempeñar el papel más importante la Kujoina de hoy naturalmente se ha deshecho de su nuevo estatus como policía criminal en periodo de prueba no sólo se ha convertido directamente en un habitual sino que debido a los informes oportunos sobre el servicio meritorio de anoche todos incluido Yusaburo fueron ascendidos a un nivel superior el pasado noche Kujoino no es naturalmente el más feliz por esto originalmente sus antecedentes familiares no la apoyaron para hacer un trabajo tan peligroso y sus padres también se opusieron firmemente pero el sentido de la justicia de la niña Nahí es abrumador y está decidida a ser una compañera de la justicia para erradicar el mal y esta vez también ha ganado la aprobación de los demás a través de su coraje por lo que naturalmente es bastante feliz entonces no hay otra manera quien te dijo que no me hicieras caso Inna también pareció darse cuenta en este momento de que se había comportado demasiado en este momento por lo que sacó la lengua y dijo avergonzada puedes encontrarme algo bueno probablemente sea otra cosa problemática como la de anoche antes de que Kujoinando pudiera decir algo Yuto lo dijo bastante enojado lo que sorprendió mucho a la chica porque la otra parte lo sabía ¿O Nuyoji todavía tiene la capacidad de predecir el futuro? al ver la expresión de sorpresa de la chica frente a él Yuto se convenció aún más de que debe ser Yusaburo quien le pidió a la otra parte que viniera de buscarlo porque esta chica parece no ser realmente inteligente no solo fingir al mismo tiempo debo decir que Yusaburo tiene un profundo conocimiento de los corazones de los hombres frente a la cara infantil de Kujoinna Yuto aunque no es un truco de belleza realmente no puede hacerlo si quiere vencer Él arriba hablemos de eso lo que sucedió esta vez aunque puede que no te ayude pero si las condiciones son especiales también podría ayudarte también creo que a través de la batalla de anoche también entiendes que las armas ordinarias son inútiles contra esas cosas así que si quiero ayudarte por capricho también espero que no vengas a obstaculizarme como anoche y tienes que prometer que esta es definitivamente la última vez si rompes tu promesa será inútil pedirte que vengas la próxima vez porque puedo vencer directamente a tu capitán mirando a la chica con una expresión persistente frente a él Yuto finalmente suspiró y dijo Ina también le explicó felizmente el caso a Yuto la expresión de Yuto también estaba tranquila desde el principio pero después de escuchar la explicación de Inano sus cejas continuaron frunciéndose tal como dijo Ina este caso no es simple al menos desde la superficie no puede ser explicado por la ciencia general actual por lo que no es de extrañar que Yusaburo se arriesgara a ofender a Yuto y le pidiera a Inano que fuera a buscar a Yuto asistencia final de este capítulo capítulo 19 horror la oscuridad de la que nunca se puede escapar buscando un boleto mensual libro nuevo solicite un boleto mensual recoja 3 desde el incidente del demonio rata ya sea Yusaburo o los otros detectives de su equipo ahora están llenos de confianza en la fuerza de Yuto después de todo incluso las personas del equipo de contramedidas antinaturales se sorprendieron después de recibir el cadáver del enorme monstruo rata y Yuto que puede matar al oponente es naturalmente aún más poderoso después de escuchar la explicación de Ino sobre el caso Yuto también frunció el ceño porque descubrió que si lo que dijo Ino era cierto entonces probablemente había otro monstruo detrás de este caso el caso que mencionó Inano es en realidad muy simple se conoce comúnmente como fantasma golpeando la pared y no hubo víctimas en este incidente el contenido general es que en una empresa que cotiza en bolsa una trabajadora de cuello blanco trabajó horas extras en la empresa el domingo debido a que se quejó del jefe que le pidió que se quedara y trabajara horas extras bebió un poco de vino en secreto pero cuando estaba a punto de ir al baño encontró a una mujer que se parecía mucho a ella caminando lentamente por el pasillo oscuro pero descubrió que no podía escapar de la oficina sin importar nada la oscuridad está constantemente devorando la luz circundante y debido a que la trabajadora de cuello blanco bebió demasiado junto con un fuerte miedo finalmente cayó en coma y quedó inconsciente y cuando se despertó al día siguiente se encontró desmayada frente a la ventana de la empresa necesita conocer su empresa pero tiene más de 10 pisos de altura en el edificio si la trabajadora de cuello blanco no cayó repentinamente en coma al final entonces se puede imaginar el resultado cuando la trabajadora de cuello blanco se despertó estaba aterrorizada y le contó a sus compañeros y a su jefe lo que le había pasado pero su jefe pensó que la trabajadora de cuello blanco estaba demasiado borracha por lo que estaba diciendo tonterías al final la trabajadora de cuello blanco fue despedida por su empresa porque no podía soportar la presión y tenía un gran impacto en la empresa al principio todos pensaron que el asunto terminaría aquí después de todo las palabras de una persona borracha no suelen ser convincentes pero pronto algo similar sucedió por segunda vez y esta vez fue el propio jefe de la empresa aunque la trabajadora de cuello blanco fue despedida nacieron rumores que tuvieron un impacto muy negativo en la empresa por lo tanto para disipar los rumores el audaz jefe de llegao se quedó en la empresa las noches de fin de semana y abrió el propósito de monitoreo es probar a todos que definitivamente fue la mujer de cuello blanco la que bebió demasiado antes en las noches de los fines de semana la empresa estaba casi vacía y el jefe de esta empresa estaba tranquilo al principio pero después de la medianoche las luces de la habitación comenzaron a parpadear como si tuvieran una mala conexión como dijo la trabajadora de cuello blanco la oscuridad comenzó a tragarse la luz en la habitación y en las sombras de la habitación un hombre que se veía exactamente como él salió de la oscuridad lentamente con pasos silenciosos aunque el hombre que se ve exactamente como él tiene una sonrisa amable en su rostro a los ojos del jefe la sonrisa de la otra parte es muy espeluznante en este momento el cuero cabelludo del jefe está entumecido porque todo es igual a lo que dijo antes la trabajadora de cuello blanco que fue despedida por él la otra parte no dice tonterías porque está borracha sino porque hay un problema real con su compañía pero como jefe de la empresa y como hombre la calidad psicológica del jefe es obviamente mejor que la de las trabajadoras de cuello blanco en la oscuridad la trabajadora de cuello blanco dijo antes que en un ambiente tan oscuro no podía salir sin importar nada si corres caerás accidentalmente desde una gran altura y el oponente no lo atacó lo que significa que la capacidad del oponente es limitada piensa en cómo las trabajadoras de cuello blanco sobrevivirán a las dificultades en el futuro parece que se desmayó debido a un coma entonces dormir hasta el amanecer el jefe está muy contento ahora que ha escuchado a la trabajadora administrativa contar toda la historia en lugar de decirle a la otra parte que se calle porque la otra parte está contando historias extrañas aunque no sé si es útil pero al ver al hombre que se parece a él caminando hacia él el jefe finalmente apretó los dientes golpeó su cabeza contra el escritorio y se desmayó directamente los hechos han demostrado que el enfoque del jefe era correcto al igual que la trabajadora de cuello blanco se despertó en su oficina al día siguiente sano y salvo a excepción de que yo mismo aplasté la cabeza los otros objetos en la oficina no han cambiado en absoluto siguen siendo los mismos que antes después de experimentar este incidente el jefe naturalmente ya no sentirá que lo que dijo antes la trabajadora de cuello blanco es una tontería después de todo él mismo lo ha experimentado ahora después de ordenar a los empleados de la empresa que no se quedarán en la empresa el domingo el jefe denunció el asunto a la policía porque el jefe realmente no puede hacer nada al respecto no es que no haya encontrado un yogis y monjes pero esas personas a las que invitó son básicamente mentirosos y son completamente inútiles lo que no esperaba era que la policía realmente aceptara el caso en lugar de pensar que estaba causando problemas sin razón originalmente este caso debería ser resuelto por el equipo de contramedidas antinaturales pero debido a que el equipo de contramedidas estaba corto de mano de obra y los monstruos que aparecieron en este caso no eran muy amenazantes se suspendió pero el incidente del monstruo rata de anoche porque John Saburo y otros lo manejaron perfectamente por lo que los altos mandos decidieron entregar este caso antinatural que no era muy amenazante para John Saburo y su equipo después de todo incluso Yusaburo y los demás han visto un grupo tan peligroso de demonios rata antes por lo que los altos mandos piensan que Yusaburo y los demás tienen un gran potencial para convertirse en una fuerza logística dando un paso de 10.000 hacia atrás incluso si Yusaburo y los demás no pueden resolver este caso como dijo el jefe de la compañía que informó el caso solo necesitan noquearse a sí mismos John Saburo y otros que recibieron la tarea estaban naturalmente estupefactos sabían cuánto tenían y lo sabían mejor en sus corazones para decirlo sin rodeos si no fuera por los dos hechizos dados por Yuto anoche se habrían convertido directamente en comida para el grupo de demonios rata debes saber que todos incluido Yusaburo estaban completamente aterrorizados cuando vieron por primera vez a los densos monstruos rata aunque lo anterior ha declarado repetidamente que el riesgo de este caso es extremadamente bajo Yusaburo y otros todavía están inquietos después de todo es completamente normal que los seres humanos tengan miedo cuando se encuentran con fuerzas desconocidas que no pueden entender después de recibir la tarea obligatoria desde arriba la alegría que trajo la promoción de John Saburo y otros se desvaneció instantáneamente después de todo ninguna persona común estaría dispuesta a encontrarse con esas criaturas sobrenaturales nuevamente en este momento John Saburo y los demás naturalmente pensaron en Yudou quien los había ayudado a resolver el demonio rata antes si la otra parte está dispuesta a ayudar entonces esta misión naturalmente puede completarse con éxito después de todo como se mencionó anteriormente el nivel de peligro de este caso es sólo para el nivel de bajo nivel y la rebelión de las ratas demoníacas anterior debido a la relación entre el rey rata demonio ha alcanzado el nivel B final de este capítulo capítulo 20 el dinero o no no es el punto el punto es que a Yudou le gusta más ayudar a la gente y esta es también la razón por la que Kujo Ina aparece aquí ahora aunque sabía que hacerlo causaría el disgusto de Yudou de hecho él Yusaburo no tenía mejor manera causando la infelicidad de Yudou y su propia vida Yusaburo y otros eligieron decisivamente lo último incluso Ina que no creía en monstruos antes sabía lo impotentes que son los humanos comunes frente a tales criaturas después de ver al monstruo rata anoche Ina también entiende que anoche básicamente no ayudaron mucho a Yudou simplemente estaban estorbando si este caso es posible no quieren causar problemas en el pasado si Yudou está dispuesto a ayudar naturalmente es mejor dejar que lo maneje solo pero debido al incidente del monstruo rata la última vez sus habilidades fueron reconocidas por el equipo de contramedidas antinaturales por lo que este caso fue organizado especialmente por las autoridades superiores para evaluarlos por lo que no pudieron escapar en absoluto esta vez el capitán le pidió que viniera de buscar la ayuda de Yudou la chica originalmente pensó que Yudou definitivamente estaría de acuerdo después de todo cuando se encontró con el demonio rata antes Yudou se ofreció a ayudar lo que hizo que Ina pensara que la otra parte era el mismo tipo de persona que ella incluso Ina no tiene bastante envidia si ella también tiene la fuerza de Yudou no será una carga para la otra parte anoche pero originalmente pensó que era una tarea muy simple pero al final se topó con una pared en todas partes Ina nunca pensó que Yudou que antes estaba tan ansioso por ayudar respondería tan fríamente esta vez de hecho también es comprensible la razón por la que Yudou estaba dispuesto a ayudar antes era porque el lugar donde apareció la rata demonio no estaba lejos de donde vivía y su hermana menor Liuhi una mitad demonio que es poderosa pero no tiene experiencia real en combate es un blanco fácil para estos espíritus malignos entonces Yudou está naturalmente dispuesto a ayudar pero ahora la compañía que mencionó Ina no se sabe a cuantas calles de donde viven y Yudou no es el salvador del mundo entonces como puede tener tanto tiempo para cuidar de tantos cosas según lo que dijiste es monstruo no parece ser un mal tipo no importa cuan débil sea el monstruo no podrá matar a un ser humano en coma a la mayoría de estos monstruos les gusta jugarle una mala pasada a la gente el factor de peligro es extremadamente bajo no tengo ninguna razón para matarlos y el punto más importante necesito salir a hacer trabajos de medio tiempo todos los fines de semana así que no tengo tiempo para atenderte originalmente Yudou no quería interferir en este asunto cuando escuchó que el monstruo no lastimaba a las personas pero cuando escuchó que la otra parte solo aparecería los fines de semana Yudou estaba aún menos interesado como dijo antes la madre de Yudou Masami a Mami tiene problemas de salud y los gastos de manutención de la familia se mantienen básicamente con el trabajo de medio tiempo de Yudou si se trata de una persona común que enfrenta tal carga naturalmente estará exhausto pero para Yudou que es medio demonio incluso si hace varios trabajos de medio tiempo todos los días es completamente fácil y también puede ejercitar su físico mientras trabaja duro ¿cuánto dinero puedes ganar al día haciendo trabajos de medio tiempo? en el peor de los casos te contrataré por un día completo los fines de semana al escuchar que Yudou se negó a ayudarlos con el motivo de tener un trabajo de medio tiempo Inna puso una mano en su cadera señaló a Yudou con una mano y dijo con arrogancia que podía contratar a Yudou para la única hija del director del grupo Kujo Kujo Inna dijo que el problema que se puede resolver con dinero no es un problema en absoluto pero cuando se jactó de repente recordó que debido a su insistencia en convertirse en oficial de policía criminal su familia había cortado su fuente de ingresos ahora solo tiene un poco de dinero de bolsillo ahorrado antes y Inna no escuchó que los llamados son yogis cobran tarifas muy caras porque había visto al maestro invitado por su padre antes y cobraría una tarifa decente solo por mirar el Feng Shui y pensando en la fuerza que Yudou mostró anoche Kujo Inna de repente se puso un poco aprensiva si su poco dinero de bolsillo no sería suficiente para contratarlo Yudou miró a la joven con una mano en la cadera y una mano apuntándola con una mirada de desdén en su rostro no importa como lo miraras ella no se veía como una dama rica de ninguna manera a excepción de sus pechos apariencia y así todavía quiere cuidarlo Abba toma el trabajo de medio tiempo de Yudou por todo el fin de semana no me mires como un estudiante pero soy muy bueno en eso y puedo ganar al menos 20,000 a 30,000 yenes en un fin de semana entonces si quieres alquilar mi tiempo de trabajo tienes que pagarme al menos 50,000 yenes en realidad si Yudou puede ganar 10,000 yenes en un fin de semana sería lo mejor esto todavía se debe a su físico medio demonio pero para asustar a la chica Yudou dijo directamente como un león 50,000 yenes ¿estás seguro? al final cuando Ina escuchó que Yudou en realidad necesitaba 50,000 yenes por una tarifa de aparición Ina estaba realmente asustada pero no es porque las tarifas de Yudou sean demasiado caras sino por el contrario las tarifas de Yudou son demasiado baratas era tan barato que Ina no pensó que había oído mal así que volvió a comprobarlo antes Ina todavía estaba preocupada de que si no tenía suficiente dinero de bolsillo estaría bien contratar a Yudou por una hora después de todo se dice que los Youkai esta vez son mucho menos poderosos que antes pero cuando Ina le confirmó a Yuto que la tarifa de aparición de Yuto era de hecho solo 50,000 yenes la confianza de Ina se fortaleció instantáneamente la niña sacó directamente una billetera de la zanja en su pecho y sacó 100,000 yenes de ella expresando con arrogancia que no solo el día los fines de semana sino también la noche de Yuto estaba cubierta y la niña también sintió que su padre debe haber sido engañado antes esos maestros de Feng Shui no tenían habilidades por lo que solo dijeron unas pocas palabras y tomaron decenas de millones de yenes de su padre en comparación los cargos de Yuto son comparables al precio del repollo la niña incluso pensó que podría presentarle a Yuto a su padre en algún momento después de todo sintió que la habilidad de Yudou era mucho mejor que la de esos maestros de Feng Shui con barba gris en este momento Yuto miró los 10-10 mil billetes frente a él su expresión quedó estupefacta al instante y ni siquiera se preocupó de cómo la otra parte sacó la billetera de su cofre ¿cómo ganas dinero como oficial de policía criminal ahora? ¿no eres todavía un oficial de policía criminal en prácticas? ¿o eres realmente una mujer rica? la pobreza limita la imaginación de Yuto pero él realmente no esperaba que la gente rica fuera tan buena jugando y una buena jovencita no disfruta de la vida pero corre para convertirse en una peligrosa policía criminal y a juzgar por la voluntad de la otra parte de ofrecer 100,000 yenes en este momento Yuto sintió que se había apresurado antes incluso si pedía un precio más alto la mujer rica frente a él no necesariamente podría contrarrestar el precio mirando a Yuto que no había hablado durante mucho tiempo Inna pensó que Yuto no estaba satisfecho con la remuneración después de todo a los ojos de la dama mayor ella dio menos pero ahora no le queda mucho dinero para gastos personales por lo que Inna no dijo nuevamente en realidad puede obtener una bonificación por ayudar a nuestra policía criminal a resolver el caso aunque no será mucho debe ser mejor que su parte trabajo de tiempo poderoso y cuando escuchó que además de la remuneración de Inna había otros bonos para ganar Yuto tomó los 10 billetes de la mano de Inna a una velocidad que no podía tapar sus oídos y dijo que llegaría a tiempo el fin de semana el dinero no no es el punto lo importante es que lo favorito de Yudo es matar demonios y demonios como puede una cosa tan pequeña como un trabajo de medio tiempo detener su determinación de eliminar el daño para la gente final de este capítulo